Muy buenos días a todos. Comenzamos esta, llamémosla como queramos, charla, conferencia, yo qué sé, videoconferencia, ya digo, el nombre es lo de menos, sea como fuere, este punto de información sobre la convocatoria sexenio del año 2019, como cada año por Navidad, como el anuncio de la lotería, pues aquí estamos desde la biblioteca, puntuales a nuestra cita con vosotros, con los investigadores de nuestra universidad. Para daros cumplida cuenta del procedimiento para la solicitud y obtención de tramos de investigación por parte de la Comisión Nacional de Investigadores de la Actividad Investigadora, por parte de la CNI y de los requisitos para conseguir esa evaluación positiva y de los cambios que se van produciendo. Ya sabéis que esto también es un clásico, eso de que se vayan produciendo cambios pues cada año, ¿vale? Ponemos ahí la portada del PowerPoint, que por cierto, esta es una de las gracias que hace esta aplicación, que cuando transforma el PowerPoint a veces pues te descuajaringa alguna de las diapositivas, que justo lo que ha pasado, acaba de pasar con la de la portada, ¿vale? Bueno, no me preocupa tampoco en Demasilia. Antes que comencemos a hablar del contenido propiamente dicho, nada, algunas nociones muy básicas sobre el uso de la plataforma de videoconferencia para aquellos que no la hayáis utilizado nunca, desde el rol de estudiante, ¿no? O desde el rol de asistente. Básicamente lo que vamos a hacer, lo que vais a hacer es utilizar la botonera que tenéis en la parte inferior de vuestras pantallas. Como dijimos, tenéis habilitado el uso de los micrófonos, ¿vale? Lo que sí os he rogado es que los silenciéis en tanto en cuanto no vayáis a hablar, ¿vale? Por aquello de no meter ruido, de no meter eco a la charla. Entonces, para hacer eso, para silenciar, simplemente hay que pinchar sobre el icono del micrófono y ya queda silenciado. Cuando vayáis a hablar, pues no hay ningún tipo de problema. Simplemente efectos de organización. Tenéis el último icono de la derecha, que es un monigote levantando la mano. Pues simplemente pincháis sobre ese monigote, pedís la palabra y yo, sin ningún tipo de problema, os doy la palabra, activáis el micro y adelante, ¿vale? ¿Qué más tenéis por ahí abajo? Si alguien está... Bueno, en principio no es recomendable que utilicéis hoy la cámara porque somos bastantes en la videoconferencia y a mayor número de cámaras, pues mayor consumo de ancho de banda y más problemas en la transmisión de la cosa, del evento. Creo que si alguien quiere utilizar la cámara, pues la puede utilizar o la puede silenciar igualmente. Pinchando sobre el icono de la cámara, dejamos de ver a esa persona. El otro icono que tenéis es el icono de vuestra imagen, de vuestra fotografía en el aula virtual. Sería el último de la izquierda, según miráis a la pantalla. Si pincháis en él, desplegáis una serie de opciones que os permiten interactuar con el resto de asistentes a la videoconferencia, para mostrar vuestro estado, para mostrar vuestro acuerdo o desacuerdo o incluso para informarnos, para comunicarnos que estáis ausentes de la videoconferencia. Es decir, que seguís conectados, ¿vale? Pero que por alguna razón os habéis movido. Veréis también además en esa pop-up que se abre en esa pantalla emergente, ahí aparece el indicador de la calidad de la señal con la que estáis tanto recibiendo, digamos, la emisión como la que estáis emitiendo vosotros mismos, ¿vale? El ancho de banda, ascendente y descendente. Lo normal, si estáis low, pues que lo tengáis en verde, que todo marche perfectamente. Si estáis en otra ubicación, bueno, pues esto ya puede fluctuar. Otra de las cosas interesantes que quizás debéis decir en el correo electrónico en su momento, es que esta aplicación permite el seguimiento de este tipo de conferencias, de videoconferencias, a través de cualquier dispositivo, basta que aunque esté conectado a internet. Es decir, que si lo ponéis en un teléfono móvil, lo vais a ver perfectamente y a escuchar en un teléfono móvil, en una tableta y, por supuesto, en cualquier PC que queráis utilizar independientemente del sistema operativo, porque ya estáis viendo que funciona con el navegador web. Y en este sentido, pues esto es lo que os recomendaba, ¿no? La utilización de Google Chrome, que por otra parte, en los PCs de la UPO, es el que suele estar más actualizado. ¿Vale? Dicho todo esto, ¿alguien tiene algún tipo de pega, de problema, de duda respecto del uso de la plataforma? La otra cosa que tenéis en la zona de la derecha, en esa pestañita de color lila, de color morado, podéis desplegarla y, entre otras cosas, vais a encontrar un icono con una burbuja que os da acceso al chat. ¿Vale? Tenemos esa herramienta de comunicación que también podemos utilizar, ¿vale? Que es el chat, ¿vale? Ahí podéis preguntar lo que queráis, podéis hacer la consulta que os dé la gana. Ahora hablamos del tipo de consulta. Pero tened en cuenta que estamos grabando la sesión y también estamos grabando el chat, ¿vale? Es decir, todos los mensajes que ahí aparecen se van grabando también para conservarlos, para la posteridad. No, hombre, para que luego la videoconferencia las podáis ver vosotros cuando queráis, cuando necesitéis. Y, por supuesto, aquellas personas que no pueden asistir, ¿vale? Bien, dicho todo esto, si os parece, comenzamos con lo que nos interesa, que es esta parte que tiene que ver con el procedimiento para la solicitud de ese exenio, para la obtención, ¿vale? La solicitud de obtención de ese exenio y los criterios de calidad de las aportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por, bueno, por presentar, que tenía que haber empezado por ahí. Pero, bueno, como digo siempre, como juego en casa, pues ya nos conocemos todos y a mí, de luego, la mayoría me conocéis, ¿no? Ya sabéis que soy Ángel Delgado, de la biblioteca, responsable del servicio de información bibliográfica y formación de usuarios. Ahí tenéis mi correo electrónico, ahí tenéis mi número de teléfono del despacho y el perfil, ¿no? La cuenta de Twitter, que por ahí también, bueno, por esta y por la de la biblioteca, vamos dando información cumplida respecto de las novedades que se van produciendo en esta y otras convocatorias, a las que apoyamos desde aquí. El programa, bueno, los objetivos que nos planteamos con esta sesión, pues conocer el procedimiento de solicitud de reconocimiento de sesiones de investigación, saber cuáles son los requisitos para acudir a la convocatoria, aprender a usar las herramientas bibliométricas para el hallazgo de indicios de calidad de publicaciones y, finalmente, y este es el objetivo principal, cumplimentar adecuadamente la solicitud para que el sexenio tenga positivo, que es lo que todos queremos y por lo que vamos a trabajar. El programa, pues aquí lo tenéis, una introducción a la filosofía de evaluación de esta convocatoria de sesiones de investigación, la convocatoria, procedimiento de solicitud de resolución, la segunda parte, el segundo bloque, dedicado a la acreditación de la calidad de las publicaciones. Hablaremos de cuáles son los criterios de la CNI para los distintos campos. A continuación hablaremos de cómo redactar el resumen de cada una de las aportaciones que hay que presentar, de las que seleccionemos para ser presentadas. Y el siguiente gran bloque es el de los indicios de calidad, cómo rellenar el campo indicios de calidad. Y ahí vamos a subdividirlo en indicios de calidad para artículos de revistas, más bien para revistas, y en indicios de calidad para las monografías y los capítulos y para las editoriales que publican estas monografías y estos capítulos. Es así como lo vamos a dividir. A efectos de organización, si no os parece mal, y por analogía con lo que hemos hecho en convocatorias anteriores de esta misma sesión, formativa, conferencia, en fin, como la queramos llamar, como decía antes, lo que vamos a ir haciendo, como digo, si no os parece mal, es que vamos desplegando cada uno de los bloques y al final de esos bloques abrimos un turno de preguntas para resolución de dudas. Ya os adelanto, lo digo porque a veces algunas de las cosas que yo voy exponiendo causan cierta ansiedad, ¿no? Y se quiere preguntar inmediatamente. Ya os adelanto que la mayor parte de las cosas o de las preguntas que os van surgiendo, tal como vamos haciendo la exposición, se acaban respondiendo dos o tres diapositivas más adelante, ¿vale? Y si, insisto, si llegamos al final del bloque y no hemos respondido a esa duda que teníais o que ha surgido, pues perfectamente levantáis la mano, utilizáis el monigote de la mano alzada, hacemos un turno de preguntas, abrimos micrófono por agilizar la pregunta para quien quiera utilizar el micrófono, si no hacemos las preguntas vía chat y se responden todas y cada una de las cuestiones, ¿vale? Pues si os parece, comenzamos. Insisto, tenéis el monigote de ahí abajo, no el de la mano, el de la otra esquina, ¿vale? Para ir mostrando vuestro interés y vuestro sentir respecto de lo que se va diciendo, ¿vale? Digo porque es una forma de interacción muy interesante y sobre todo porque ayuda a que el ponente no se sienta solo y abandonado mirando a la pantalla, ¿vale? De vez en cuando necesita el calor humano, utilizarlo. Bien, dicho esto y hecha esta aclaración, ¿eh? Ya alguien ha utilizado por ahí, ya alguien ha puesto una carita sonriente, gracias José Luis, carita sonriente de José Luis Sarasola. Muy bien, muchas gracias José Luis. Bueno, pues vamos para adelante. Empezamos. Sesiones de investigación, filosofía de evaluación. ¿Qué son los sesiones de investigación? Bueno, pues como muchos de vosotros sabéis y los que no lo sepan yo se lo digo, los sesiones de investigación son el reconocimiento, son un método de reconocimiento de la actividad investigadora que llevan a cabo los profesores universitarios y los científicos del CSIC durante un periodo no necesariamente consecutivo de seis años, ¿vale? Eso es lo que se somete a evaluación, un tramo de seis años y de la actividad investigadora desarrollada durante esos seis años. En primera instancia, es la CNA y la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora quien lleva a cabo ese proceso de reconocimiento, ¿vale? Tanto de evaluación como de herramiento. ¿Qué ocurre? Que la CNA, ahora lo veremos, digamos, solo lleva a cabo el reconocimiento del profesorado doctor con vinculación permanente, perdón, del profesorado funcionario de las universidades públicas y de los científicos funcionarios del CSIC, ¿vale? Es decir, para el resto del personal universitario hay que establecer, y eso es lo que hacen algunas universidades y eso es lo que hace la Pablo de la Vida, un convenio de colaboración con la CNAI para que sea esta la que evalúe las solicitudes, pero finalmente quien otorga el reconocimiento en la universidad conveniada con la CNAI, en este caso nuestra universidad, Pablo de la Vida. La CNAI hace una convocatoria anual, generalmente en torno a estas fechas, que abre el proceso de solicitud. Para poder acudir a este procedimiento hay que rellenar la correspondiente solicitud y, por supuesto, también los anexos, ¿vale? Que se nos vayan pidiendo y, finalmente, cursar toda esta documentación por vía telemática y, una parte, también por vía presencial, lo que es la solicitud propiamente dicha, lo veremos también por vía presencial. ¿Qué beneficios se obtienen con la consecución de uno o varios sexenios? Pues, en primer lugar, un beneficio económico, ¿vale? Hay que recordar que esto de los sexenios de investigación surge hace ya bastantes años. Creo recordar que en el año 89, en el decreto que regula la remuneración del profesorado de la universidad, etcétera, etcétera, entonces se establece un complemento por las labores de investigación, siempre que sea sujeto a evaluación, cada seis años, etcétera, etcétera. De una manera de premiarnos a aquellos que investigan más o a aquellos que hacen buena investigación. Entonces, es con esto con lo que surge. Un complemento económico acumulable en la nómina de profesores e investigadores hasta un máximo de seis. Esto es importante porque, por suerte, muchos de vosotros ya estáis en esa cifra o muy cerca y ya el año pasado algunos preguntaban, oye, ¿y si obtengo el séptimo sexenio qué? Pues, si obtengo el séptimo sexenio, enhorabuena, pero solo te van a pagar seis. ¿Vale? O sea, que lo máximo que se paga son seis tramos de evaluación. Además, bueno, pues desde hace unos cuantos años, a raíz del decreto del año 2012, ¿no? Creo que era de racionalización del sector público, pues se propuso que se pudiese utilizar el sexenio como unidad de medida de, digamos, de la actividad investigadora del profesorado y, en función de eso, pues repartir la carga docente, ¿no? Aquello que todos recordaréis porque aquí, además, en las universidades públicas andaluzas, pues se aplicó, digamos, de manera contundente aquello de si no tienes sexenio te vas a 32 créditos, si tienes uno te quedas en 24 y si tienes tres o más, pues te vas a 16 créditos, ¿no? Bueno, pues esta cosa que se ha venido aplicando desde el año 2012, aquí hasta donde yo conozco, pues nuestra universidad ya ha cesado, ya el máximo, ¿no? El tope máximo de créditos a repartir es de 24 o de créditos a impartir, no a repartir, a impartir es de 24, con lo cual esto ya no pesa tanto, pero sí que es verdad que la posesión o no de sexenes de investigación sí que sigue pesando en determinados procedimientos, ya sabéis, ¿no? Para pertenecer a tribunales de tesis, para dirigir tesis doctorales, etcétera, etcétera, pues sí que hay que tener estos sexenios, ¿no? Un fin para el que, en principio, no fueron creados estos sexenios de investigación, así que se está haciendo esta aplicación. ¿Quién puede solicitar el reconocimiento de sexenios? Pues los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes de las universidades públicas españolas, son los que entran en la convocatoria nacional, junto con los funcionarios de carrera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, ¿vale? Profesores de investigación, investigadores científicos y científicos titulares. Alternativamente, profesores no funcionarios de las universidades públicas españolas que tengan firmado convenio con la CNI para la evaluación de la actividad investigadora. En principio, doctores con vinculación permanente, asterisco, y el asterisco son los profesores contratados doctores interinos, que por sentencia judicial, desde enero de 2018, también son evaluados en estas convocatorias por convenio. Desde luego así ocurre en la Universidad Pablo de la Biblia, aunque me consta que en alguna otra universidad todavía no han aplicado la sentencia. Pero bueno, se supone que están en ello. También pueden solicitar sexenios los profesores de universidades privadas, cuyas universidades, efectivamente, tengan también este convenio con la CNI, ¿vale? Así que los profesores de universidades privadas también podrían, de hecho, pueden tener sexenios, dependiendo de en qué universidad trabajen. ¿Qué se valora en este procedimiento? Pues como imagino que sabéis, se trata de una valoración parcial de la actividad investigadora del solicitante, circunscrita a los seis años de su elección. ¿Vale? ¿Por qué es parcial? Primero, porque son solo seis años. Y segundo, porque para llevar a cabo esta valoración, lo que se acude es a valorar cinco aportaciones que el solicitante debe seleccionar. ¿Vale? De todo su currículum, de todas las cosas que la investigación ha hecho en esos seis años, selecciona cinco aportaciones que son las que presenta a evaluación. Las aportaciones ordinarias, pues son del tipo libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones, anotaciones a textos de reconocido valor científico, artículos de variedad científica en revistas de reconocido prestigio y también patentes o modelos de utilidad de importancia económica demostrable. ¿Vale? Eso es lo que entraría dentro de las aportaciones ordinarias. Perdón, el marco legislativo de esta convocatoria, ya digo, la cosa empieza en el año 89 y es bastante extenso, bastante extenso entre otras cosas porque cada año no solo tenemos la convocatoria, sino que también tenemos la, digamos, la explicitación de los criterios que han de regir la evaluación en cada una de las ramas de conocimiento. Así que se va generando muchísima documentación que se va publicando vía boletín oficial y toda esta está disponible en la página de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, en esta del Ministerio y también en la página web de la ANECA, porque, como sabéis, creo recordar que también derivado de aquel decreto del año 2012 de la racionalización del sector público, otra de las cosas que se propuso fue minorar, ¿no?, el sector público, incluyendo, pues, la refundición de distintas agencias, fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que pasó es que la CNI se integró dentro de la ANECA, de la otra, ¿no?, de nuestra otra gran querida amiga, Agencia de Evaluación de las Actividades Universitarias. Bueno, pues, la CNI ya se encuentra integrada dentro de la ANECA, de hecho, está dependiendo de la Dirección General de Profesorado de la ANECA, que es de la misma Dirección General, perdón, sobre la que regala responsabilidad del programa Academia y el programa PEP, ¿no?, los dos programas de acreditación del profesorado. El plazo de presentación se extiende hasta el 18 de enero de 2019. Asterisco, asterisco, porque, oiga, mire usted, esto ya pasó, claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que a día de hoy todavía no se ha publicado en BOE la convocatoria oficial. ¿Vale? Lo único que tenemos publicado en el BOE del 26 de noviembre de 2019 son los criterios de evaluación, pero no sabemos nada de la convocatoria. Estamos a la espera. Habitualmente, por esta fecha, siempre está publicada. Hay un lapso de tiempo, ¿no?, entre la publicación de los criterios y la publicación de la convocatoria. Habitualmente cuatro, cinco días, una semana, como mucho, pero este año, no sé, de razón de qué, aún no se ha publicado la convocatoria. Es verdad que el año pasado sí que hubo bastante demora, pero la del año pasado estaba justificada por el hecho, ¿no?, de que salía por primera vez esto del sexenio de transferencia. Entonces, eso parece que retrasó un poco la publicación. Por eso, y por aquello de la inclusión también, quiero recordar, de los contratados doctores interinos. Me parece que acabo retrasando la cosa. Así que, como decimos, la convocatoria no se ha publicado en el BOE del Estado. Esto sí, en cuanto esté publicada, daremos cumplida cuenta desde la biblioteca. Mandaremos un correo electrónico, es decir, utilizaremos los canales habituales para informaros de esa publicación y, sobre todo, para informaros del plazo. La parte buena, sobre todo para los que hace ya bastantes años que no pedís, si os acordáis, tradicionalmente el plazo de solicitud acababa el 31 de diciembre. Muchos tenéis, yo también lo tengo porque muchas veces he estado pringado contestando a consultas que me planteabais, el recuerdo del polvorón en la boca mientras uno tecleaba la solicitud de los sexenios. ¿Y era por qué? Por eso, porque acababa el 31 de diciembre el plazo para echarlo. Estábamos ya de vacaciones, entre comillas, y estábamos todavía tecleando estas solicitudes. Bueno, pues esto ya hace ya como, creo que son tres años, si este vuelve a ocurrir, tres años que se acabó, el plazo se extiende hasta mediados de enero. El día depende, el 16, el 18, el año pasado dijeron el 18, pero luego se prolongó hasta el 21, ¿vale? Por aquello, de nuevo, del sexenio de transferencia, de que la plataforma se caía, en fin, de estas historias raras que pasaron el año pasado. José Luis, estoy viendo la pregunta, o sea, que las preguntas que dejé en el chat las voy viendo, solo que, como os decía, las voy a contestar al final, ¿vale? Si nos parece, si nos parece mal, ¿vale? Termino el bloque y ahora voy contestando las cuestiones. ¿Requisitos para concurrir a la convocatoria? Pues requisito indispensable, encontrarse en una de las siguientes situaciones. Primera situación, pueden concurrir aquellos, aquellas, cuyo último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre de 2013, o hubiera terminado en años anteriores. Es decir, aquellos investigadores e investigadoras que tenéis seis años disponibles, ¿vale? Hay que sacar la calculadora, como digo siempre, la calculadora digital, y con los deditos contar. En este caso, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Tengo seis años? Sí, puedo concurrir, ¿vale? Tengo seis porque el último llega hasta 2013 o porque el último tramo llega hasta 2010. Entonces, tengo nueve. Puedo concurrir igualmente, evidentemente. ¿Quién no puede concurrir? El otro día alguien ya me lo preguntaba. Oye, es que yo el último tramo lo tengo hasta 2014, pero ya tengo publicaciones para un nuevo sexenio. ¿Puedo pedir? No, no puedes pedir porque no tienes seis años. Puedes tener las publicaciones, fantástico, pero no tienes los años, con lo cual no puedes concurrir. Pueden concurrir aquellos que, obviamente, nunca se hayan presentado anteriormente y que tengan disponible un mínimo de seis años evaluables que terminen el 31 de diciembre de 2019. Los que nunca hayan pedido sexenio y tengan seis años, ya les diré, ahora hablaremos, ¿no? Y expondremos cuáles son esos años evaluables. Esos también podrían. Y apartado C, pueden concurrir aquellos a quienes no se les hubiera reconocido su último tramo de evaluación normal, su último tramo de investigación, y este hubiera terminado el 31 de diciembre de 2016 o en años anteriores. Es decir, aquellos que tengan tres años nuevos disponibles. ¿Por qué? Porque del tramo de negado se pueden recuperar, se pueden, no se deben, se pueden recuperar hasta tres años de los ya solicitados en un tramo negativo. Pero obligatoriamente a estos tres hay que añadirles un mínimo de otros tres años nuevos posteriores que jamás se hubiesen presentado. Tres años nuevos posteriores, ¿vale? El tema de los años hay que tratarlo con tranquilidad porque a veces es un poco complejo. Bien, además se establece la posibilidad de que acudan a esta convocatoria, pues ahí lo estáis viendo, investigadores que estén en comisión de servicio, en excedencia, en servicios especiales o dedicación parcial. ¿Vale? En la convocatoria habitualmente aparece más información explicando pormenorizadamente esta cuestión. Bien, ahora sí, paramos bloque, ¿eh? Paramos bloque y atendemos las preguntas. En este caso, José Luis Arasola, que había dejado una, decía, ¿no? Y esto lo hacía él a colación del pago de los sexenios. Y decía él, ¿los de transferencia cuentan esos seis? Pues sí, José Luis, los de transferencia a todos los efectos son un sexenio más, a todos los efectos. ¿Vale? Debería tener efectos respecto del reparto de la carga docente, respecto de la dirección de tesis, pertenencia a tribunales, bla, bla, bla. Respecto de acreditación por el programa Academia, deberían también tener efectos. De hecho, tienen efectos. Y, desde luego, también tienen efectos económicos. Y tienen efectos a la hora de computar ese número máximo de tramos que te van a pagar. ¿Vale? Espero que haya alguien ahí escribiendo otra consulta. Que si puedo repetir lo de los años negativos, claro. ¿Cómo no? La cosa es la siguiente. Si te han denegado un tramo de investigación, el último que pediste, ¿vale? Tú puedes recuperar de ese tramo denegado hasta tres años. ¿Vale? Hasta tres, ¿por qué? Porque tienes que sumar sí o sí, como mínimo, tres años nuevos jamás presentados a evaluación y posteriores a la fecha de cierre del tramo denegado. Es decir, si tú has pedido un tramo, imagínate, hasta 2014 y ese tramo ha venido denegado, tú puedes recuperar de ese tramo denegado hasta 2014 tres años. Imagínate que recupera el 12, el 13 y el 14. Y ahora tienes que sumarle tres años nuevos jamás sometidos a evaluación y posteriores a ese año 2014. ¿Qué tienes libre? Tienes libre 15, 16, 17, 18, 19. De esos cinco años, tú coges los tres que quieras. Claro, los tres que quieras. No son los tres que quieras, son los tres mejores. O los tres que, juntándolo con los otros tres, te van a asegurar la obtención del sexenio, ¿no? La evaluación positiva de la solicitud. ¿Vale? ¿Responde eso a tu consulta? Fantástico. Bien, pues si os parece, seguimos adelante. Siguiente bloque. Formalización de la solicitud. La solicitud ha de rellenarse, sí o sí, por vía telemática. Si bien la presentación final puede no hacerse a través de esa vía telemática, es decir, se puede hacer en papel, ¿vale? Si se quiere. De hecho, si se quiere, no. Hay un colectivo que debe hacerla en papel. Ahora os cuento. La solicitud cuesta, consta, perdón, de los siguientes documentos. En primer lugar, evidentemente, el imprezas de solicitud firmado. ¿Vale? Bien. Segundo, que esto suele generar bastantes dudas. El currículum vitae abreviado. ¿Vale? ¿Qué es el currículum vitae abreviado? El currículum vitae abreviado son las cinco aportaciones que vosotros habéis elegido para que sean evaluadas. Habitualmente, las cinco publicaciones de esos seis años sometidos a examen, ¿vale? Que vosotros sometéis al escrutinio de la CNI. Eso es el currículum vitae abreviado. No buscáis otra cosa. Es que el CVN, es que no se va. Nada. Ese es el currículum vitae abreviado. Yo, en fin, abogaría porque algún día quitasen esto de la convocatoria, esa denominación que tanta confusión a veces causa. ¿Vale? Bueno, pues eso es el currículum vitae abreviado. La otra cosa que tenéis que incorporar. El currículum vitae completo. ¿Vale? El currículum vitae completo y la CNI recomienda que sea el CVN. Y ahora yo explico esto. Primero, lo del CVN es recomendación. De momento, no es obligatorio. Recomendándolo llevan, que yo recuerde, como poco, cuatro o cinco años. Algún día lo harán obligatorio. Pero creo que todavía no llega ese momento. Ya veremos cuando salga la convocatoria de este año. Pero, vamos, yo, vamos, daría por sentado que no va a ser así. Ahora, dice currículum vitae completo. Ojo, currículum vitae completo, currículum de investigación. Me explico. Publicaciones, estancias, congresos, proyectos de investigación, contrato de artículo 83, patentes, estas cosas. Tesis dirigidas. ¿Vale? Es decir, he impartido clase en el grado no sé cuánto. No. He estado de estancia docente, no sé qué. No. Me han evaluado positivamente los alumnos en las encuestas. Tampoco. Currículum de investigación. Modelo. Tenéis la opción del CVN. Y, en verdad, tenéis la opción de presentar el currículum en el modelo que os dé la gana. Tenéis el modelo clásico este del ministerio, ¿no? Esa plantilla de Word que muchos de vosotros tenéis rellene, que vais, ¿no? Rellenando cada año con todas las cosas nuevas que vais haciendo, etcétera, etcétera. Pero también tenéis la opción de sacar el currículum de cualquier otro sitio que lo tengáis. Por ejemplo, ¿de dónde puede ser un currículum fantástico? De hecho, el modelo CVN, del SICA. ¿Vale? Si os habéis afanado en los últimos meses, en los últimos, ¿no? En los últimos años, como hubo ronda de financiación, os habéis afanado en meter, ¿no? Como hormiguita todas las aportaciones, todos los méritos que habéis hecho, pues ahí podéis sacar el currículum. Que estáis en proceso de acreditación o os habéis acreditado recientemente y lo tenéis todo metido en la plataforma de la ANECA. Pues igualmente, directamente lo podéis sacar. Le dais a imprimir el currículum, la parte de investigación y ya tenéis un currículum. ¿Vale? Y ese mismo lo podéis ajuntar junto con la solicitud. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Horror, dicen por ahí. Horror. ¿Vale? ¿Qué más necesitáis? Perdón. La hoja de servicios, la hoja de servicios original. ¿Vale? Y esto sí, actualizada. A fecha de, digamos, de periodo de solicitud. ¿Me explico? No pideis la hoja de servicios ya. Tenéis que esperar a pedir la hoja de servicios a que se publique el plazo de solicitud. Si el plazo de solicitud comienza el 18 de diciembre, pues la hoja de servicio tiene que ser de fecha 19 de diciembre o posterior. ¿Vale? Aquí en la UPO, si la memoria no me falla, hay habilitado un procedimiento para que pidáis, ¿no? Telemáticamente la hoja de servicio. Que no sé si es el TICA o no es el TICA. ¿Vale? Importante, para todos aquellos que vayan a presentar aportaciones correspondientes a años en los que no estuvieron trabajando en un centro que aparezcan las hojas de servicios, tendrán que adjuntar la documentación acreditativa de que ese año efectivamente entra dentro de los computables, dentro de los evaluables. En ese sentido, contratos, nombramientos, credenciales de becarios o cualquier otro tipo de documento, ¿vale? Cualquier otro tipo de documento. Ahora nos extenderemos un poco más en eso. Presentación de solicitudes por vía telemática con certificado digital a través del registro telemático del Ministerio de Educación y Ciencia. No sé cómo se llama ahora, Ministerio de Educación y Ciencia, ¿qué se llama? No, no recordaríamos el nombre. ¿Vale? Y o presencialmente en el registro de alguna administración pública de los contemplados en el artículo tal de la 39 de 2015. Por aclararnos, los funcionarios pueden presentar la solicitud por vía telemática o en el registro de la Pablo de Olavide, entre otros registros. ¿Vale? Porque acuden a la convocatoria nacional. Esto es muy importante. El personal laboral solo puede presentar la solicitud, insisto, solo puede presentar la solicitud en el registro de la Universidad Pablo de Olavide, al ser la Universidad Pablo de Olavide la convocante. Esto es importante. Quien evalúa siempre la CNI, solo que en el caso de los funcionarios es la CNI también la que convoca. En el caso del personal laboral, son evaluados por la CNI, pero quien convoca en la Universidad Pablo de Olavide. Entonces, ha de hacerle llegar la solicitud a la Pablo de Olavide. Entonces, método preferente, registro de la Universidad Pablo de Olavide. ¿Se puede utilizar otro registro? Se puede utilizar otro registro, incluso esto que siempre se ha dicho, lo de ir a la oficina de correo y meter la solicitud en un sobre abierto para que te pongan el sello y estas cosas. Eva, ahora doy paso a las preguntas. Termino el bloque y ahora mismo te doy paso para que puedas hacer la pregunta. Apuntaos las cuestiones que vayan surgiendo y al final las resolvemos. Es lo que vengo a decir aquí. Efectivamente, los funcionarios pueden registrar las solicitudes en las propias universidades, que es algo que se va produciendo desde los últimos años, que antes esto no era así, que había que hacerlo con el registro del ministerio sí o sí. Bueno, esto ya no es así. Cerramos bloque. Ahora, perdóname, Eva. Eva, adelante con la pregunta. Ahora te contesto, Fran. Eva Valero, que habéis levantado la mano. Perdón, Eva Valero no, Eva Camacho. Sí, no sé si se me escucha. Perfectamente, adelante. Vale. Los que no somos funcionarios, entonces, tenemos que entregarlos por el registro de la universidad, pero el electrónico, ¿no? Da igual, el que lo quiera. ¿Vale? Que eso es justo lo que está preguntando Fran Molina por el chat. ¿El registro electrónico de la UPO vale? Pues sí. Lo que va a hacer la plataforma es que os va a generar un juego de solicitudes. ¿Vale? Vosotros imprimís esas solicitudes, las firmáis, ¿vale? Y con esta hacéis una instancia al rector de la universidad para la vida en la que decís que queréis concurrir a la convocatoria, tal, 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 convocada por resolución rectoral de no sé cuánto, no sé qué, ¿vale? Y a partir de ahí lo echamos. Ok. Muchas gracias. Antonio, que está preguntando, ¿cómo influyen las dos aportaciones sustitutorias que se pueden añadir? Las incluimos también en el CVA. El CVA, Antonio, son las cinco aportaciones. En principio, ¿influyen las otras dos? No. Las otras dos solo influyen en tanto en cuanto ejercen su labor sustitutiva. Es decir, si son seleccionadas para sustituir a una aportación titular, ¿vale? Entonces, las incluimos en el CVA. Ahora explicamos todo el CVA porque parece que el CVA es un documento que hay que redactar. No. El CVA es la aplicación informática. ¿Vale? Ahora cuando hablamos de la aplicación informática, si os parece, despejamos esa duda. ¿Vale? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues, si os parece, nada, a ti, Antonio. Si os parece, continuamos. Continuamos. Valoración. ¿Vale? ¿Quién lleva a cabo la valoración? Pues, en principio, son los comités asesores nombrados por la CNI. ¿Vale? Comités que, además, se van renovando parcialmente cada año, etcétera, etcétera. Los que llevan a cabo esta evaluación que pueden ser asesorados por asesores externos. ¿Vale? Que, de hecho, es lo que se está haciendo ahora mismo con el sesenio de transferencia. ¿Vale? Que hay una pila de asesores externos trabajando. Porque, en fin, los comités asesores, los pobres, pues, no dan abasto con la cantidad de solicitudes que han entrado. Suelen ser 15 comités en 12 campos. Y digo suelen ser. ¿Por qué? Porque ahora lo veréis. Este año hay algunas modificaciones. Porque hay modificaciones dentro de los campos. Porque el año pasado entró un campo nuevo. Porque el año pasado entró el sesenio de transferencia. Con lo cual, pues, lo del número de campos, hasta que no veamos la convocatoria, pues, no lo tengo yo del todo claro. Si se va a quedar, no el número de campos, el número de comités, si se va a quedar en 15 o va a ser alguno más. ¿Vale? Bien. El solicitante, ¿Vale? Dentro de estos 12 campos, puede proponer hasta dos campos. ¿Vale? Dependiendo de cuál sea su línea de investigación. Dependiendo de cuál sea su área de conocimiento. El solicitante puede proponer hasta dos campos. Priorizando. ¿Vale? Ciencias sociales, por el 7.1. Y si no es por el 7.1, pues, a ver si ustedes me pueden evaluar. Yo que sé, por el 10. Historia, historia y filosofía. Historia, geografía y filosofía. ¿Vale? Esto es como poder se puede hacer. Otra cosa es que el comité o que la CNAE vaya a hacer caso a esta propuesta. Es potestad de la CNAE y decidir en qué campo se evalúa cada solicitud. ¿Vale? Elegido campo, el comité correspondiente hace la valoración de las cinco aportaciones propuestas. Y, viendo las aportaciones propuestas, el comité puede decidir cambiar alguna de ellas. Que es justo esto, ¿no? De lo que hablamos antes de las aportaciones sustitutorias. Las aportaciones sustitutorias que antes no se ponían. ¿Vale? Antes, simplemente, el comité estaba facultado para ir a ese currículum vitae completo de investigación que se presenta junto con la solicitud y podía buscar en ese currículum una aportación que sustituiese, porque fuese mejor, a sus ojos, porque fuese mejor que las presentadas por el solicitante. Eso es lo que se hacía antiguamente. Desde hace, creo que son tres años, sino cuatro, hay un campo en la aplicación informática para incluir información sobre las aportaciones sustitutorias que el solicitante ya propone. Mire usted. Pues, miren ustedes, si a alguna de estas cinco a usted no le parece adecuada, no le parece que obtenga la calificación pertinente, usted puede acudir a una de estas dos. Y eso es lo que va a hacer el solicitante. ¿Vale? Pero, insisto, el solicitante propone y es el comité el que dispone. ¿Vale? Es el comité el que dispone. Ok. ¿Preguntas sobre esto? Ninguna, ¿verdad? Esto es relativamente sencillo, no tiene muchos problemas. Resolución. La resolución se produce habitualmente en un máximo de seis meses. ¿Vale? Y digo habitualmente, ¿por qué? Porque ya hemos tenido un par de casos en los que la CNI, ¿no? Se ha otorgado la potestad de resolver en un plazo mayor. De hecho, ahora mismo es lo que está ocurriendo con el SESN de transferencia. Que primero nos dijeron que no iban a resolver en junio o a final de junio, sino en noviembre. Y ahora nos han vuelto a decir que no van a resolver en noviembre, sino en marzo. Aún así, profesores funcionarios que hayan solicitado SESN de transferencia, atentos a las notificaciones porque ya están, o dicen, que ya están resolviendo los SESN de transferencia del profesorado funcionario. O al menos tienen intención de, en diciembre, yo me imagino que eso está influyendo en el retraso de la convocatoria, tienen intención de, en diciembre, empezar a notificar las resoluciones positivas o negativas de esos SESN de transferencia. Para obtener una valoración positiva, hay que obtener una calificación media de 6 sobre 10. Lo que en principio hace la CNI es puntuar cada una de las 5 aportaciones entre el 0 y el 10. Y si se obtiene, y si la media de la calificación de esas 5 aportaciones es de 6 puntos o superior, entonces tenemos valoración positiva. Todo lo que sea por debajo de 6 es valoración negativa. ¿Qué ocurre? Que cuando es valoración positiva no sabemos cuántos puntos hemos sacado. No sabemos si el sexenio es de un 6,5 o es de un 9,5. No lo dicen. Cuando es negativa, sí. Sí que viene puntuado el tramo, la media del tramo, pero también cada una de las aportaciones. Esta información es muy útil en caso de recurso. Es muy útil en caso de recurso y es muy útil también en caso de tener que rehacer el tramo en una convocatoria posterior. ¿Vale? Se me han movido las caritas. ¡Qué coraje! Con lo bien que yo tenía puesto en la transformación del PowerPoint se me han movido los monigotes. Resolución positiva. Tramo concedido. Carita feliz. Resolución negativa. Carita entre de triste y de cabreo. ¿Vale? No sé yo si uno se pone más triste o se cabrea más. No sé exactamente qué es lo que ocurre. Pero sí que cabe la posibilidad de recurrir la decisión de la CNI o el informe de la CNI. Porque, claro, el informe de la CNI para los funcionarios resuelve la CNI, pero en el caso de los laborales, como decíamos, evalúa la CNI, pero la resolución es resolución rectoral de la Pablo de Olavide. Con lo cual, el recurso tiene que ir contra esa resolución rectoral y contra la Pablo de Olavide. ¿Vale? Se puede hacer el recurso. No hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Sobre esto, ¿alguna duda? Ninguna. No hay manos alzadas, no hay nadie escribiendo. Para adelante. Selección de años. Decíamos, tenemos que pillar, tenemos que coger, tenemos que seleccionar seis años no necesariamente consecutivos. ¿Cuáles son los años válidos? ¿Cuáles son los años que podemos seleccionar? Todos los años, desde que se tiene, desde que se obtuvo el título de licenciado o licenciada, de graduado o graduada. Y se tuvo o se tiene vinculación con alguna universidad o centro de investigación española o extranjera. Vinculación demostrable mediante contrato, nombramiento, credenciales o similar. Hay que demostrar que hubo algún tipo de vinculación con alguna universidad o centro de investigación durante al menos ocho meses de cada año que va a ser sometido a evaluación. Digo esto por los que se acercan ahora a pedir su primer sexenio, que tengan muy en cuenta esto. El primer sexenio condiciona el resto. Entonces, hay que elegir los años con mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Vale? Para no perder años, que bueno, que uno tiene producción científica o no teniendo producción científica puede coger años vacíos para unir los años con producción científica, conseguir un sexenio. ¿Vale? Pues con esos años que uno, en principio, daría por perdido. Yo voy a pedir desde que tengo el primer artículo. Desde que tengo el primer artículo, no. Te puedes retrotraer unos cuantos años atrás. Siempre y cuando tuvieras ya el título de licenciada, licenciado, graduado o graduada y tuvieras algún tipo de vínculo con una universidad o un centro de investigación, que digo española o extranjera. ¿Ok? Bien. Decíamos, respecto de los años, en caso de denegación de un tramo, del tramo anteriormente solicitado, se pueden recuperar hasta tres años. ¿Vale? Esto era lo que decíamos. ¿Los tres últimos años de ese tramo? No, tres años. ¿Qué años? Habitualmente, los años en los que hay publicaciones que han sido valoradas con seis puntos o más. Claro, no tiene ningún sentido que tú, en el nuevo tramo que estás conformando, ¿vale? Vuelvas a meter una aportación que le pusieron un tres. Porque eso, evidentemente, lo que va a hacer es tirar para abajo, ¿no? Tirar para abajo de la media, ¿no? De la media del nuevo tramo que estás intentando construir. Muy importante, hablando de tramos negativos. No es recomendable, y esto para los que se estrenan en esta convocatoria, no es recomendable solicitar varios tramos a la vez. No es recomendable. ¿Por qué? Ahí abajo tenéis la explicación. Porque en caso de resolución negativa, de dos o más tramos presentados conjuntamente, el nuevo sexenio que se presente en la siguiente convocatoria, ¿vale? Solo puede incluir años del último de esos tramos denegados. Con lo cual, el primero de los tramos denegados, en caso de que fueran dos, lo has perdido entero. Pero no solo el tramo primero, sino que has perdido, por supuesto, si no lo sometiste nunca a evaluación, todos los tramos, todos los años no incluidos en ese primero de los tramos. Y tampoco puedes volver a someter a evaluación todos los huecos que hayas dejado dentro del tramo. Porque, como decimos, son seis años no necesariamente consecutivos. Por ejemplo, yo ahora en 2019 puedo estar pidiendo, imaginaos que es mi primer sexenio, puedo estar pidiendo desde el año 2010. 2010, 2011, 2014, 2015, 2018 y 2019. Me he saltado 13 y 14 y me he saltado 16 y 17. Si esto viene negativo, he perdido. Todo lo anterior a 2010, lo he perdido. He perdido, además, los huecos 2012 y 2013. He perdido 2016 y 2017. Y, además, de los seis que efectivamente sometí a evaluación, he perdido tres más. Como comprenderéis, este punto es vital. Es decir, hacer un buen diseño de la estrategia respecto de años. Una pregunta por aquí. Federico dice, ¿se ha pedido un sexenio con anterioridad y con un tramo con años no consecutivos? ¿Los años que no se incluyeron se pierden? Pues sí, Federico, eso es lo que estoy diciendo. No se puede... Eso, vale. Tú mismo me dices que ya te he contestado. Pues justo eso, ¿vale? Los huecos se pierden también. Entonces, insisto, esta parte es capital. Esta parte es capital porque no conviene en ningún caso pues perder esos años que, oiga, es que yo no lo puse porque no tenía producción científica relevante. Ya, pero es que ese año te puede servir de relleno. A ver, una cosa que no está escrita en ningún sitio, pero es que no hace falta escribirla. Tú tienes que presentar seis años, pero nadie te dice que las aportaciones tengan que estar repartidas entre esos seis años. De hecho, por defecto, un año siempre va en blanco. Son cinco aportaciones, seis años. Es decir, no es raro encontrar tramos en los que las aportaciones están concentradas en uno o en dos años. El primer tramo es clásico. Es decir, recién doctor, recién doctora, que empieza a publicar los resultados de su tesis doctoral justo al año siguiente doctorarse. ¿Qué ocurre? Que ahí concentra un montón de producción científica. Cuando se lo presenta sexenio, los años de la tesis, si no ha producido, pues no puede hacer nada. Es decir, no tiene aportaciones para presentar, pero sin embargo sí que tiene el año siguiente un montón de aportaciones. ¿Qué hace? Que conforme un año con todos los años anteriores. Tenía esa vinculación con la universidad, etcétera, etcétera. Los puede presentar. Entonces, esto es importante. ¿Hay alguna duda respecto de esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha activado el micrófono, pero no sé si va a hablar o no? Fernando, ha activado el micrófono. Fernando, os tengo todos localizados, os tengo todos fichados. De aquí, cada cosa que hacéis, yo la veo. Nada, no quiere decir nada, ¿no, Fernando? Vale, adelante. Bien, selección de aportaciones. Hay que seleccionar, venimos diciendo, un máximo, también se puede entender como un mínimo, de cinco aportaciones ordinarias que van a ser evaluadas. Ya lo hemos comentado. Libros y capítulos de libros, prólogos, introducciones, bla, 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 artículos de valía científica en revistas de reconocido prestigio en su ámbito, patentes o modelos de utilidad de importancia económica demostrable. Las condiciones que han de cumplir estas aportaciones deben suponer una contribución al progreso del conocimiento, la innovación y la creatividad. Han de ser trabajos formalmente científicos o innovadores, frente a los meramente descriptivos. Se tendrán también en cuenta, respecto de las aportaciones que cada uno de vosotros presente, los indicios de calidad que alegue el solicitante, y esto también es importante, porque los indicios de calidad que no pongáis no los van a tener en cuenta. Los evaluadores no van a buscar por vosotros nada. Si buscan, es para comprobar que lo que decís es verdad, pero no van a buscar indicios de calidad adicionales. Es decir, si a uno se le olvida decir, pongamos por caso, o a una, esta revista está en JCR, en el Q3 de la categoría tal, si a uno se le olvida decir eso, esa revista no cuenta como JCRQ3, porque el evaluador se va a ir al JCR a buscarla. Entonces, esto es importante. Si a uno se le pasa decir que el artículo tiene 44 citas en Google Académico, el artículo, a efectos prácticos, tiene las citas que hayamos puesto, las cuatro que tienen Scopus y las dos que tienen Web of Science, pero no se le van a tener en cuenta las 44 que tiene en Google Académico. Entonces, ¿cuáles son esos indicios de calidad que puede agregar el solicitante? Primer punto. Apreciación expresada sucintamente del propio interesado sobre la contribución de su obra al progreso del conocimiento, así como del interés y creatividad de la aportación. Bonito este párrafo, a mí me encanta. Traducción. El resumen de cada publicación que hay que añadir, y luego lo veremos con más detenimiento, es justo esto. Una defensa a ultranza de que la publicación refleja los resultados obtenidos en una excelente investigación que efectivamente supone una contribución al progreso, al avance del conocimiento dentro de su área de conocimiento. Esa es la primera cosa. Segunda cosa. Referencias que otros autores realicen en trabajos publicados, es decir, citas para el caso de cualquier tipo de aportación bibliográfica y reseñas, sobre todo para el caso de las monografías. ¿Vale? De las monografías. Citas y reseñas. La otra cosa que se tendrá en cuenta es que esto me ha recortado en mi PowerPoint porque me he movido la caja, pero ya lo digo yo. Relevancia científica, relevancia científica del medio de difusión. Es decir, el impacto. ¿Vale? Relevancia científica del medio de difusión. Y esto es importante porque si os dais cuenta aquí de lo que están hablando o hay, digamos, una doble valoración. Tenemos la valoración a nivel artículo o a nivel pieza, ¿vale? Que es la que vamos a poder defender por su contenido, en primer lugar, y luego por esto, por las citas y por las reseñas. Digamos que esos serían los indicios de calidad. La otra parte de los indicios de calidad no viene referida a la pieza, no viene referida al artículo, ¿vale? O al capítulo o al libro, sino al contenedor, al continente. En este caso, si hablamos de artículos de revista, pues viene referido a la revista. De lo que nos hablan es de que tenemos que defender la relevancia científica del medio de difusión. ¿Vale? Importante, sobre todo porque esto choca con lo que debería de ser una evaluación, en fin, de resultados de investigación. Bueno, pues muchos opinamos, muchos opinan y yo entre ellos, por eso digo muchos opinamos, que no debería circunscribirse solo al contenedor, sino que efectivamente, pues debería valorarse lo que significa la pieza, ¿no? Por sí, per se, y la investigación propiamente dicha y no si uno ha acertado o no con el medio de difusión, con el medio de publicación y si en ese año el medio de difusión o de publicación ha tenido suerte o no la ha tenido. Bien, dicho esto, ya está publicada los criterios de calidad que han de cumplir las aportaciones a presentar por cada uno de los campos, los criterios específicos para las aportaciones para cada uno de esos campos científicos o ramas científicas. Atención porque este año hay novedades. Ya el año pasado hubo una, el año pasado surgió un subcampo, una subrama nueva, ¿vale? El 7.2, por fin, que era una de las grandes demandas, una de las demandas tradicionales, ciencias de la educación, ¿vale? El año pasado el campo 7, el campo ciencias sociales, se subdividió en dos, uno para ciencias sociales, políticas del comportamiento, y otro para ciencias de la educación. Y la otra novedad que llega este año es la explicitación dentro del campo 7.1 de los estudios de género, ¿vale? Estudios de género, en fin, que ya sabemos un poco de qué va esto en el siguiente sentido. Son muchas las áreas de conocimiento desde las que se están haciendo, llevando a cabo estudios de género, y hasta el momento aquellas personas que se dedicaban a esto, pues tenían que examinarse, tenían que evaluarse por sus correspondientes campos de evaluación. Y no siempre se entendían estas cosas que se estaban haciendo. Entonces, han tratado de unificar en un único campo y a través de una única comisión, de un único comité de evaluación, todos estos estudios de género. Y además, se establecen parámetros, se establecen criterios específicos para las aportaciones presentadas por ese campo, ¿vale? Así que esta novedad que trae esta convocatoria, que es muy, desde luego a mi juicio, es muy importante. Es muy importante. Bien. Aportaciones sustitutorias. Repetimos un poco lo que ya venimos comentando. Cada solicitante puede incluir hasta dos aportaciones sustitutorias. De esas dos aportaciones sustitutorias, lo que también no, muy bien, es la referencia. Es decir, los datos mínimos necesarios para que el evaluador pueda localizar el documento. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no cabe mucha más información. A menos que haya una modificación este año en la aplicación informática, el campo para las aportaciones sustitutorias da como mucho para hacer la referencia bibliográfica y como mucho pone algo así como JCRQ3 o SJRQ2 o tiene cuatro citas en la Web of Science. No da para mucho más. Entonces, hay que hacer muy bien la referencia por si el evaluador busca los indicios de calidad que los pueda encontrar. ¿Vale? Que no se equivoque de publicación o que no vaya a la interfaz de búsqueda y buscando por título, por ejemplo, pues no sea capaz de encontrar la aportación. Evidentemente, esto es para todas las aportaciones. Si tenéis el DOI, incluid el DOI, el Digital Object Identifier. ¿Vale? Ok, Frank. Bien. ¿Las aportaciones sustitutorias para qué sirven? Bueno, pues sirven, ya decíamos antes, para sustituir a alguna de las titulares. ¿Vale? Presenta cinco titulares y el comité observa que alguna de las titulares no alcanza la calidad adecuada como para obtener el tramo, se puede fijar en esa sustitutoria y pillar y coger, seleccionar una de esas dos o las dos para sustituir a un máximo de dos de las titulares. ¿Vale? Las titulares y esto que tenéis aquí un párrafo copiado del BOE del año pasado que dice y que el proceso de evaluación pueda considerar de calidad insuficiente para alcanzar la puntuación mínima requerida. Eso es lo que dice en referencia a las que sustituiría. ¿Vale? Importante, esto también apareció hace un par de años, hace tres años en el BOE. Como paso previo a la valoración, se establecerá si cada aportación es adecuada a la convocatoria, se utiliza un medio de difusión apropiado y muestra responder a una línea de investigación coherente. Dice ello no implica juicio alguno sobre la calidad intrínseca sino tan solo constatar que se trata de una aportación evaluable. Traducción de esto a Román Palabín. Van a hacer una pre-evaluación que por otra parte siempre han hecho, solo que ahora lo dicen en el BOE y esa pre-evaluación simplemente consiste en que no metamos una aportación que no sea, o sea, que sea de las no evaluables, de las no permitidas dentro del campo de evaluación. Se acabó, es lo único que van a hacer. Imaginaos que en vuestro campo de evaluación, por la razón que sea, no se pueden meter actas de congreso y vais vosotros que no lo sabíais, que no habíais enterado, que no habíais dado cuenta y metéis unas actas de congreso. Entonces, en esa pre-evaluación debéis saltar que habíais metido una aportación no válida. ¿Qué va a ocurrir? Os van a contactar para que procedáis a la subsanación de la solicitud o a dar las explicaciones pertinentes. ¿Vale? Normalmente os contactan o os notifican para subsanar qué ocurre en ese proceso de subsanación. La subsanación puede consistir en sustitución de una aportación por otra, sustitución de un año por otro o varios años, desistir de la solicitud o simplemente justificar a la persona que nos está tramitando la subsanación, justificar adecuadamente esa aportación. Hay que mirar usted que aquí pone tal, pero esto no es un congreso porque esto es otra cosa, una publicación posterior de no sé cuánto, no sé qué. Por ejemplo, o un caso que alguien planteaba el otro día, una aportación que se presenta, pongamos por caso, del año 2014 pero resulta que el número de la revista es 2013, que esto, la revista española de ciencias sociales ocurre con demasiada frecuencia, típico número atrasado, el número es de 2013 pero aparece en noviembre de 2014. Oiga, ¿de qué año es esa publicación? Pues obviamente de 2014. ¿Qué ocurre? Que la revista pone 2013, entonces a veces puede ocurrir que la persona que está tramitando la solicitud observe esto y observe esa incongruencia, entonces nos van a notificar para que subsanemos. En este caso no sería subsanar sino dar las correspondientes explicaciones. Oiga, mire usted, que aquí lo que pasa es esto, que la reviste va con retraso, se publicó tarde, no sé cuánto, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en principio con esas explicaciones deberían bastar. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por ahí me ha sonado un pin, pero no sé si es que alguien está escribiendo. ¿Cómo se justifica eso? Dice Federico. Bueno, Federico, en principio, ah, perdón, ¿cómo se justifica? El campo 6.2 viene que el número de autores deberá estar justificado por el tema de su complejidad y su extensión. De eso vamos a hablar también, ¿vale? De cómo justificar el número de autores y alguna herramienta que podría servir para justificar eso, pero desde luego no es sencillo. No es sencillo. Al final hay que convencer. Hay que convencer. Bueno. Requisitos mínimos para la evaluación positiva. Requisitos mínimos para la evaluación positiva. Requisitos orientativos. ¿Vale? Y es que esto esto es algo que en cada en el primer párrafo de digamos de la de cada campo de sujeto a evaluación. ¿Vale? El primer párrafo siempre se dedica primero, el primer párrafo no, el último párrafo siempre se dedica a esto y siempre inicia igual. Siempre dice con carácter orientador y no excluyente para poder alcanzar una evaluación positiva en las áreas de tal y tal y tal y tal se entiende que como mínimo el solicitante habrá de presentar pum y a continuación nos da la información de esos requisitos ¿Vale? Que deben cumplir las aportaciones o el número global de aportaciones ¿Vale? Para obtener ese tramo. Y preguntan por ahí ¿Qué número de autores empieza a ser sospechoso de ser excesivo? Vamos a verlo. ¿Vale? Cuando llegue el momento vamos a verlo porque para cada campo pues hay digamos el número obviamente puede variar y esto tiene que ver pues con cosas que ya sabéis con que en distintos campos por ejemplo porque en distintos campos los equipos son más grandes son más son más pequeños habitualmente entonces no podemos decir no, por lo normal son cuatro para todo el mundo ¿no? Cuatro ¿no? Pues cuatro a lo mejor para biología molecular no es nada porque ellos acaban firmando o doce habitualmente y cuatro para filología latina son la burrada de las burradas también depende lo veremos si estamos hablando de publicaciones nacionales si estamos hablando de publicaciones internacionales también podríamos hablar llegaremos a ese punto del tipo de investigación mire usted que en esta investigación me ha hecho falta un estadístico o una persona ¿no? un experto en estadística o una experta me ha hecho falta yo que sé un forense y me ha hecho falta un ¿qué le digo yo? un sociólogo y yo que soy ¿no? el asdalí de la idea del experimento etcétera etcétera el que me ha remangado entonces somos cuatro que no hay otra y estamos en derecho administrativo y somos cuatro pues sí somos cuatro pero es que los cuatro no somos absolutamente necesarios para que esta investigación tan buena y tan novedosa saliese ¿vale? pero ya digo hablaremos en su momento ¿alguna duda alguna pregunta sobre el bloque anterior? ¿alguna más? bueno pues si no la hay continuamos requisitos mínimos para evaluación positiva antes de empezar importantísimo leer la letra pequeña para cada campo sobre todo en lo referido a cuando exista coautoría y penalizaciones por número y posiciones de los autores ¿no? que era un poco ya lo que adelantaba Federico importante cuartiles relevancia o impacto alto medio significativo suficientemente relevante es decir esta terminología que la CNI viene aplicando tradicionalmente y que sirve para que el nivel de subjetividad pues sea más elevado de lo necesario y más elevado a veces incluso de lo asumible ¿vale? y además esto de los cuartiles no solo en el JCR y en el SMAV1 al RANK sino que también en el Scholarly Publishers Indicators ¿eh? además aquí se ponen a hablar alegremente de cuartiles en una herramienta que no tiene cuartiles bueno pues ellos lo hacen prestar muchísima atención a las publicaciones específicamente excluidas en algunos no en todos pero en algunos de los campos hay publicaciones que están específicamente excluidas o sea de estas no pongo usted ninguna no pongo usted ninguna ¿vale? bien empezamos a detallar requisitos mínimos para obtener la evaluación positiva insisto con carácter orientador ¿vale? en este en este punto los comités de evaluación son soberanos así que con carácter orientador para física dicen que han de presentarse cinco aportaciones que sean artículos publicados en revistas incluidas en el Journal Citation Reports de la Science Edition cinco aportaciones de las que primera opción cuatro deben estar situadas en el primer tercil no cuartil tercil primera opción tercil a mano ¿vale? calculadora digital cuántas revistas hay divido entre tres ¿dónde queda la mía? porque el tercil es algo que el propio Journal Citation Reports no calcula ¿vale? esto ya lo sabéis los que os habéis acreditado por la NECA o los que estéis en proceso cuando tenéis que meter el tercil hay que calcularlo a mano segunda opción en física tres artículos JCR primer tercil o dos perdón o no y dos artículos JCR en el segundo tercil ¿vale? esa sería la segunda de las opciones en el campo física en el campo matemáticas lo mismo cinco artículos en el JCR edición ciencias tres en T1 tres en primer tercil segunda opción todas las aportaciones entre primer y segundo tercil aquí no le ponen números de no sé cuántas en T1 no sé cuántas en T2 no las cinco aportaciones entre el T1 y el T2 ¿valen cinco aportaciones en segundo tercil? valen ¿vale? cinco aportaciones en segundo en segundo tercil ¿vale? esto es lo que ellos llaman en la convocatoria perdón en los criterios lo llaman impacto alto o medio impacto alto o medio primero o segundo tercil perfecto vamos con la química cinco aportaciones incluidas en el JCR de ciencias y las cinco aportaciones han de ser sí o sí lo diré han de ser sí o sí JCR primer cuartil JCR primer cuartil y aquí no hay más opciones o se va con cinco JCR primer o bueno pues orientativamente no sostendría una valoración positiva del sexenio no sostendría una valoración positiva del sexenio cuidado porque en este campo sí que aparece una mención expresa a vigilar bueno en este en el anterior el número de autores ¿vale? dicen que el número de autores como tal no será evaluable pero sí que deberá estar justificado por el tema su complejidad y su extensión y sí que hace una mención expresa al número de autores en el caso de la química si el número de autores fuese superior a cinco se deberá detallar con exactitud la aportación concreta del solicitante es decir habría que utilizar habitualmente el campo resumen y si no el campo resumen el campo índice de calidad para decir en caso de que sean más de cinco autores qué ha hecho cada autor y sobre todo qué ha hecho el solicitante ¿vale? el que ha puesto el que ha puesto por escrito el artículo en fin lo que haya hecho dentro de la investigación y obviamente también dentro de la publicación así que esto muy 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 importante que sí que hay explicitación de que es un número excesivo de autores en el campo química en el campo química ¿qué más tenemos por ahí? biología celular y molecular ¿vale? lo mismo ojo al número de autores respecto del número de autores lo mismo tiene que estar plenamente justificado si hay un número elevado de autores implicará la aplicación de un factor de reducción en la valoración del trabajo siempre y cuando las exigencias de contenido y metodología no lo justifiquen es decir ¿se puede ir con un trabajo con 30 autores? se puede ir ahora ¿son necesarios 30 autores en este trabajo? si el evaluador percibe que no vamos a tener problemas porque van a reducir la calificación que en principio se podría otorgar a esa aportación ¿vale? a esa aportación entonces cuidado ¿vale? cuidado con eso entonces con carácter orientador han de presentarse primera opción cinco artículos incluidos en revistas del Journal Citation Reports edición de ciencias que estén situados en el primer cuartil ¿vale? esa primera opción segunda opción cinco JCRs del Q2 en los que al menos en tres de ellos el autor tenga una posición relevante en el orden de firma posición relevante en el orden de firma o sea un autor relevante que se demuestra en el orden de firma ¿vale? es decir primero autor último autor corresponding author ¿no? ya sabéis ¿no? entonces el de izquierda a derecha bueno primero autor que más vale segundo vale un poquito menos etcétera el último autor siempre vale y el corresponding author que también que también vale primera opción segunda opción tenemos más ¿eh? para biología celular y molecular Eva venga te respondo rápido para que no nos vayamos de campo dice Eva ¿la primera opción no influye el orden? pues en principio no nada dicen del orden ¿vale? simplemente hablan del número de autores en general ¿vale? pero no hablan del orden para la primera opción para los 5JCRQ1 ¿vale? donde si hablan de orden bueno no hablan realmente de orden hablan de autor relevante lo que pasa que ya sabemos ¿no? que ese autor relevante se sustancia ¿no? en ocupar un puesto determinado dentro del orden de firma ¿vale? entonces eso es lo que decimos para la segunda opción tercera opción que son múltiples autores porque realmente el literal de la tercera opción son es las aportaciones situadas en tercer cuartil no podrán ser más de dos y las de cuarto cuartil incluidos capítulos de libro más de una siempre que las aportaciones restantes sean al menos del segundo cuartil y el solicitante ocupe un lugar relevante en las cinco aportaciones fijaos lo que acaban de decir la burrada acaban de decir entonces vamos a intentar vamos a intentar esto sintetizar esto y explicar esto explicar esto un poco más la tercera opción pueden ser tres artículos en Q2 y dos en Q3 siempre que el autor sea primer firmante o responsable de correspondencia primero o último no sé qué decir posición relevante ¿vale? la otra opción que sean cuatro Q2 y un Q4 lo mismo como tiene que ser el autor tiene que tener digamos posición relevante en los cinco artículos otra opción dos Q2 dos Q3 y un Q1 lo mismo con autor posición relevante en en las cinco aportaciones ¿vale? en las cinco aportaciones ok cuarta y última opción bueno pues presentar dice alternativamente se podrá obtener una evaluación positiva con menos de cinco aportaciones y se puede ir con menos de cinco artículos al sexenio siempre y cuando tres de ellas sean de muy alta calidad es decir que pertenezcan al primer défil es decir ni cuartil ni terfil défil ¿vale? de un área de biología celular y molecular y además el autor tenga un papel relevante dentro de esa investigación ¿vale? esa sería la cuarta de las opciones en el campo tres biología celular y molecular ¿de acuerdo? dudas preguntas sobre esto no Fernando no tenemos esa información y es una pena es una lástima pero la CNI en su tradicional comportamiento de transparencia total y absoluta nunca ha hablado de eso y nunca va a hablar que yo sepa o no tienen intención de hacerlo es decir no hay un baremo en el que uno puede decir mire lo normal en este campo son esto que tú dices cinco y si somos seis ¿qué? ¿cuánto me va a quitar? eso no vamos si existe desde luego no es público efectivamente galleguismo con todo mi respeto a Galicia efectivamente esto es lo que hay si existe el baremo no es público y yo con algunos que he hablado aquí en esta universidad y en otras que han sido evaluadores de la CNI a mí ninguno de ellos me ha dicho que existan ese tipo de instrumentos o sea que me da a mí o tengo la sensación o tengo la percepción de que esto al final acaba quedando a ojo de buen cubero ¿vale? está escribiendo Fernando me aparece el mensaje de que está escribiendo pero es verdad vale ok bueno alguna otra duda alguna otra pregunta respecto de esto bueno pues si os parece continuamos ciencias biomédicas en el campo 4 ¿vale? y aquí que nos dicen muy importante prestar muchísima atención a las aportaciones especialmente excluidas aquí hablan de casos clínicos de comunicaciones de congreso de las cartas al editor ¿vale? y de todas aquellas aportaciones que no tengan una extensión mínima o que no aporten una contribución original al conocimiento o que no hayan tenido un impacto relevante en la comunidad científica incluyendo aquí las notas o la discusión de otros artículos ¿vale? dicho esto con carácter orientador posibilidades primero de ello primera de ella presentar dos artículos JCR primer cuartil más tres JCR segundo cuartil esa es la primera opción segunda opción tres en Q1 uno en Q2 y uno en Q3 ¿vale? y cuarta opción presentar cuatro Q1 y el quinto artículo mientras que esté en JCR da exactamente igual ¿vale? da exactamente igual al cual sea el cuartil ¿vale? da igual cual sea el cuartil lo mismo respecto de autores dice exactamente lo mismo tiene que estar el número tiene que estar justificado por la complejidad ¿no? del tema tratado en el artículo eso es lo que dice respecto de los autores ciencias biomédicas pasamos adelante pasamos adelante campo perdón campo 5 ciencias de naturaleza dice el número de autores no será evaluado como tal pero sí deberá estar justificado por el tema su complejidad y su extensión y a partir de ahí posibilidades presentar cinco artículos JCR de ciencias que sean o segundo o tercer cuartil esta es la primera posibilidad entre el segundo y tercer cuartil los cinco JCR segunda opción presentar al menos tres artículos que estén situados en el primer decil y los otros dos nos va a dar igual donde estén mientras que sean JCR cuarta opción presentar cuatro JCR Q1 ¿vale? y el quinto artículo lo mismo siendo JCR da exactamente igual cual sea el cuartil ¿vale? estas son las tres opciones que se presentan en ciencias de la eh de la naturaleza ¿vale? ¿dudas? ¿preguntas? ¿no? bueno pues abandonamos el campo de las ciencias y nos adentramos en el maravilloso campo de la ingeniería y la arquitectura que vienen en el macro campo seis ¿vale? macro campo seis que se subdivide en sus campos primero de ellos ingeniería tecnología mecánica de la producción aquí posibilidades pues esto que estés viendo en pantalla presentar como primera opción cuatro artículos que estén publicados en revistas del JCR de ciencias situados en el primer tercil eso es lo que nos dicen situados en el primer tercil segunda posibilidad cuatro patentes en explotación o concedidas por la oficina española de patentes y marcas ¿vale? cuatro patentes en explotación concedidas por la oficina española de patentes y marcas atención porque en los campos de ingeniería y arquitectura la lista de exclusiones es larga bastante larga hablan de libros de carácter profesional de libros y artículos de divulgación de ediciones y traducciones de texto de revisiones la parte de gestión de investigación que tampoco se tendrá obviamente en cuenta los informes o dictámenes derivados de proyectos de investigación o contratos de IMAX de Magis la actividad profesional que no incorpora innovación la realización o dirección de tesis doctorales la aportación al comité o entidades de normalización ninguna de estas ¿vale? cumple los requisitos establecidos para este campo diréis bueno es que esto no es lo que en principio son aportaciones ordinarias ya estos son aportaciones extraordinarias pero ninguna de ellas valdría en este campo en este subcampo perdón 6.1 y tecnologías mecánicas de la producción subcampo 6.2 ingeniería de la comunicación computación y electrónica ¿vale? aquí es donde entran nuestros compañeros de ingeniería informática posibilidades 2 por 2 dependiendo del tipo de documento que se utilice si vamos a artículos ¿vale? han de ser artículos incluidos en el JCR de ciencias primera posibilidad 2 artículos en primer o segundo cuartil más uno que esté en tercer cuartil ¿vale? el resto pueden ser otro tipo de aportaciones artículos en otros cuartiles patentes etcétera segunda opción un artículo en primer o segundo cuartil más tres artículos en tercer cuartil ¿vale? esa es la segunda de las opciones dentro de la utilización de artículos como aportación preferente ¿vale? segundo grupo de posibilidades utilizar patentes entonces primera opción de patentes dos patentes internacionales y una patente nacional y segunda posibilidad una patente internacional junto con tres patentes junto con tres patentes nacionales ¿vale? junto con tres patentes nacionales ok eso sería ¿alguna duda? ¿alguna pregunta sobre esto? ¿algún informático en la sala? ¿no? vale adelante subcampo tres arquitectura ingeniería civil construcción y urbanismo perfil tecnológico fuentes se puede ir a artículos de revistas incluidas en el JCR de ciencias o de ciencias sociales también artículos de revistas incluidas en el Simago y el Island Country Rank ¿qué más? y otras bases de datos primera opción tres artículos incluidos en estas bases de datos segunda opción tres patentes en explotación o concedidas por la oficina española de patentes y marcas tercera opción tres libros o capítulos de libros cuyas editoriales estén presentes en Scholarly Publishers Indicators ¿vale? y cuarta y última opción combinación de todo lo anterior ¿vale? aportaciones que sean una combinación de todo lo que anteriormente hemos visto ¿vale? esa es la posibilidad para el perfil tecnológico perfil no tecnológico lo mismo primera opción para arquitectura perfil no tecnológico primera opción los artículos JCR de ciencias ciencias sociales o de SJR aunque se nombra también otra base de datos especializada dentro de ese campo ¿no? como el AVERI o RIVA etcétera dos patentes de explotación dos libros capítulos de libro o combinación de lo anterior ¿vale? combinación de lo anterior eso sería el perfil no tecnológico de arquitectura dentro del subcampo hemos dicho dentro del subcampo 6-3 arquitectura ingeniería civil construcción y urbanismo y urbanismo dudas preguntas sobre el campo 6 ¿no? vamos al campo 7 campo 7 que este año viene con novedades novedades algunas marcadas en rojo y otras no pero yo las voy diciendo la primera novedad ¿no? es que en este macro campo 7.1 o ese campo 7 se subdividen 7.1 y 7.2 que es una novedad del año 18 7.2 va a ser educación y dentro del campo 7.1 dos novedades primero o tres novedades primero la explicitación decíamos de los estudios de género novedad positiva segunda novedad la explicitación de los criterios de evaluación específicos para unas cuantas áreas anteriormente solo se nombraban como tales a la sociología la ciencia política de la administración y la comunicación ahora se nombra explícitamente la antropología social al trabajo social los servicios sociales y la historia del pensamiento de los movimientos sociales y la tercera novedad pero que ahora que lo veo no es novedad es que cuando se habla de estimar y un al rank no hablan de cuartiles sino de posiciones relevantes y esto en verdad en este campo 7.1 ya se hacía también en ediciones en ediciones anteriores como en ocasiones anteriores mucho cuidado con el número de autores porque respecto del número de autores lo que nos dice es que el número de autores debe estar justificado por el tema su complejidad y su extensión un número desproporcionado de autores podrá reducir la calificación asignada a una aportación en todo caso el solicitante debe justificar su contribución a cada una de las aportaciones en coautoría es decir lo que antes veíamos que era una opción una opción no que era obligatorio solo en caso de más de cinco autores creo que era para química bueno pues esto es una obligación para todos los trabajos presentados como aportación en el campo 7.1 que sean firmados por dos autores o más es decir en el campo resumen ir preparando y dejando sitio para justificar vuestra aportación dentro de la investigación y cuál es vuestra aportación dentro incluso de la redacción del artículo Antonio ¿qué se entiende por desproporcionada? pues en principio se entiende por desproporcionada todo lo que no se adecue a los usos y costumbres de tu área de conocimiento ¿vale? que yo sé que con esto no respondo a nada porque lo que nos hace falta es una herramienta objetiva ¿no? que de alguna manera nos haga ver o nos posibilite comprobar cuánta gente está firmando en las revistas en las que yo estoy publicando porque de esta manera puedo defender que si somos tres es que mire usted en este tipo de investigaciones siempre firman tres o la mayor parte de los artículos aparecen firmados por tres ¿o no por tres? por cuatro es decir que incluso estamos por debajo de la media entonces llegado el momento lo veremos tenemos el co-author el co-author index que es una herramienta que es bastante interesante interesante para esto tenemos también del ranking y une uno de estos rankings tan interesantes que salen por ahí pues sí que han hecho un trabajo muy interesante de hacer lo mismo de empezar a contar cuál es la media de autores firmantes en determinadas disciplinas científicas y de ahí también va a poder tirar y después de una tercera técnica le explicaremos en su momento que es coger la revista en cuestión y por ejemplo ver del mismo año en el que publicamos nosotros el artículo ¿vale? para no caer en la media ¿no? es que la mayoría se publicaron tres no, ni la media siquiera ver cuáles son por ejemplo los diez artículos más citados de ese año de esa revista y ver si efectivamente el número de autores o la media del número de autores coincide con el número de autores del artículo que yo estoy presentando porque si eso es así pues es que estoy dentro de lo normal para esta revista que por otra parte es una buena revista dentro del área dentro de disciplina etcétera etcétera efectivamente todos los indicadores de los que estamos hablando los vamos a ver luego con cierto detenimiento ¿vale? y ahora mismo simplemente bueno pues estamos intentando responder a las consultas que planteáis y anunciando ¿no? anunciando esa resolución de problemas ¿vale? bien ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta sobre esto? no, no bien entonces para todas estas áreas que se explicitan en el BOE ¿vale? ¿qué están pidiendo? están pidiendo que para obtener ese tramo ¿vale? para obtener con carácter orientador para obtener una evaluación positiva han de presentarse como mínimo dicen ellos dos aportaciones que cumplan con lo explicitado en 3A y 3B ¿y qué dice 3A y 3B? pues 3A y 3B dice que deben ser artículos incluidos en el JCR de ciencias o de ciencias sociales así en general no hablan de cuartiles o bien en el eximado y un alrank en posiciones relevantes ¿vale? entonces posiciones relevantes hay que hacer traducción ¿qué son posiciones relevantes? hombre está claro que el Q1 es posición relevante y parece bastante claro que el Q2 sería posición relevante lo que está bastante menos claro y es bastante menos defendible es que el Q3 de SJR sea relevante y yo si queréis escuchar mi opinión y si no pues voy a tener que tapar los oídos porque la voy a dar yo creo que el Q3 de SJR no es relevante y del Q4 ni hablamos ¿vale? entonces para ir con cierta seguridad yo diría que los artículos deberían estar publicando en revistas que estén en el año de publicación del artículo en el segundo de los cuartiles como mínimo ¿vale? todo esto además sin que nos hayamos pasado comillas del número de autores etcétera etcétera ¿vale? Antonio está escribiendo ¿está escribiendo Antonio? yo digo porque a veces aparece el mensaje de que alguien está escribiendo y no es y no es verdad entonces digo por esperarte no ¿vale? me lo temía no estaba escribiendo y sin embargo a mí la aplicación me dice Antonio está escribiendo bueno vamos para adelante dentro del campo 7.1 hay áreas ¿vale? sobre las que explícitamente se dan unos mínimos a cumplir es el caso de las ciencias del comportamiento la psicología entonces si alguien de psicología va por el campo 7.1 ha de saber que le van a pedir cinco artículos como a todo hijo de vecino cuatro de ellos tienen que ser JCR de ciencias que de ciencias sociales por cierto me falta una F porque no es social science sino social sciences de los que de esos cuatro al menos tres tienen que estar situados en primer o segundo cuartil en primer o segundo cuartil así que cinco artículos cuatro de ellos JCR y dentro de esos JCR estoy corriendo la S y dentro de esos JCR tres tienen que ser o Q1 o Q2 ¿vale? y esto que se dice para ciencias del comportamiento es exactamente lo mismo que se dice para biblioteconomía y documentación y de nuevo por supuesto siempre prestando atención al número de autores ¿vale? esto para que no se sientan tan solo los psicólogos algunos algunas áreas la mía les acompañamos ¿vale? ¿y qué piden para género? novedad 2019 más falta poner ofertón ofertón que ya estáis viendo que no es ningún ofertón estudios de género solo se admiten ¿vale? o sea que se admiten cinco artículos hay que presentar cinco aportaciones que son cinco artículos de las que cuatro sí o sí tienen que ser artículos JCR de ciencias o de ciencias sociales me da exactamente igual eso sí tienen que estar situados entre el primer y el segundo cuartil o sea que sí bienvenidos los estudios de género que lleva siendo hora pero fijaos donde están poniendo el corte fijaos donde están poniendo el corte ¿vale? un corte que a mí me parece no sé será cuestión de ver cuáles son los resultados que que salen ¿no? de esta primera convocatoria ese senio en la que se presenta en la que se presenta esta esta posibilidad pues habrá que ver cuáles son los resultados que sostienen pero a mí a priori me parece que en fin han puesto el corte un poquito alto ¿vale? un poquito alto sobre todo si lo comparamos con el resto de las disciplinas incluida en el campo 7-1 es que siempre hemos dicho que la psicología si va alta pero es que esto se va por encima de la psicología se va por encima de la psicología que le piden 3Q1Q2 por aquí 4Q1 4Q2 4 artículos eso es lo que tenemos bien ¿alguna duda alguna pregunta del campo 7-1? no campo 7-2 educación aquí sí hay cambio aquí sigue marco esa parte roja porque eso sí que es nuevo a 7-2 educación campo nuevo del año pasado campo diferenciado respecto del resto de las ciencias sociales y ahí la parte interesante el año pasado era que se podía obtener una valoración positiva del tramo incluyendo dos artículos solo dos artículos entre comillas solo dos que estuviesen en revistas del JCR de ciencias de ciencias sociales o bien decían el año pasado en el Simago y un Land Rank en el primer o segundo cuartil entonces a mí esto me preocupa porque este año han retirado la referencia a los cuartiles de SJR y lo sustituyen por la expresión posiciones relevantes ¿y esto qué quiere decir? ¿que va a entrar Q3 o que te va a empezar a cargar Q2? porque si tú tienes claro que esto sigue siendo Q1 o Q2 ¿por qué no lo dejas en el BOE? bueno pues no sé yo quiero pensar que efectivamente los Q1 y los Q2 van a seguir valiendo eso es lo que quiero lo que quiero pensar y espero y deseo que así que así sea de hecho lo que hacen es abrir un poco la mano porque son dos JCR o SJR pero hay que presentar cinco aportaciones las otras tres en la mano para que sean aportaciones incluidas en una serie de recursos de información y en el elenco de estos recursos de información ¿vale? meten dos iniciativas nuevas nacidas este año ¿vale? que son Dialnet Métricas bueno Dialnet Métricas nació el año pasado no es de este año la que sí es que nació este año o desde luego se ha filtrado y luego anunciado este año es el ranking de FECIT hay un ranking de revistas que hace la FECIT en colaboración con la ANECA en ese ranking están incluidas aquellas revistas españolas que tienen una valoración positiva de la convocatoria del sello de calidad de la FECIT entonces parece ser que de un tiempo a esta parte los evaluadores de la ANECA ya lo estaban utilizando ese ranking pero era un instrumento de circulación restringida un instrumento que solo manejaban los evaluadores de la ANECA y que nadie sabía de su existencia entonces bueno pues a raíz de que esto trascendió pues la ANECA junto con la FECIT pues de la mano todos juntos convocaron una rueda de prensa presentaron el instrumento y bla 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 un instrumento que dicen los que saben de bibliometría un instrumento que está entre mal y muy mal construido y un instrumento que además no sirve para el fin para el que supuestamente debería servir sea como fuere ahí está está puesto en el BOE y lo que dice el BOE explícitamente respecto de eso se podrán valorar también pero nunca del mismo modo revistas cuya inclusión en base de datos especializadas constituya al juicio del comité asesor un claro indicio de calidad por ejemplo el ranking de revistas científicas con sellos en plural de calidad FECIT o el ranking de internet métricas eso dicen y como lo dice pues yo lo traslado y os lo traslado a vosotros y que sepáis pues que eso este año sirve ahora sustituye una revista que esté en diales métricas o bien colocada en el ranking de FECIT a un JCR o a un SJR o un SJR no de ninguna de las maneras y eso no lo dice el BOE pero en fin os lo digo yo no vale no vamos para adelante Fernando ¿sirve la ventana de 5 años en sexenio? es decir artículo indexado en JCR 5 años después de 2017 que es su publicación no entiendes bien Fernando no lo de la ventana es una cosa que ha aparecido para el programa academia para titulares y catedráticos que además de interpretación diversa dependiendo de las ramas y de la comisión de evaluación es decir que la ventana tampoco es universal vale en cada rama en cada comisión están haciendo primero una explicitación distinta segundo una interpretación diferente y aquí no hay ni explicitación ni interpretación esta cosa no vale cosas distintas es que tú en las otras tres aportaciones digas oiga mire usted el año que yo publiqué el artículo la revista no era JCR pero el año siguiente entró o no era JCR pero el año siguiente entró vale pero ya digo las dos que te están pidiendo como mínimo esas dos yo las llevaría bien o muy bien es decir que fueran JCR con un comedido número de autores etcétera etcétera en caso de cuartil bajo o que fueran SJR Q1 Q2 y si es Q2 pues lo mismo mucho cuidado con el número de autores etcétera etcétera así es como yo iría o como yo os propongo que vayáis el campo el campo el campo 8 ciencias económicas y empresariales cuidadito porque se endurecen los criterios para ciencias económicas y empresariales posibilidades bueno aportaciones válidas JCR de ciencias JCR de ciencias sociales y también es imago y un lal rank primera opción esta no ha cambiado cinco artículos en posiciones relevantes del JCR ¿vale? con cinco JCR en posiciones relevantes ¿qué son posiciones relevantes? yo entiendo yo interpreto otros expertos que lo son y yo no lo soy interpretan que puede ser un primer segundo cuartil posiciones relevantes JCR Q1 Q2 ¿puede ser un Q3 relevante? hombre pues ya vamos con ciertos riesgos esto es como todo es una combinación de cinco aportaciones con lo que mire usted que yo llevo tres Q1 y las otras dos son Q3 por lo mismo no son relevantes relevantes pero en combinación con esos tres Q1 pudiera y digo pudiera que los evaluadores lo dieran por válido y digo pudiera ¿vale? desde luego yo no le doy ninguna certeza eso no yo no me atrevería a poner la mano en el fuego ¿vale? por el Q1 o por el Q2 pues tal vez sí más allá de eso hay que andarse con mucho ojo de luego hay que vigilar el número de autores etcétera etcétera porque sí que se dice explícitamente que el elevado número de autores puede reducir la calificación asignada a una a una aportación en la segunda opción es la que viene en cambio ¿vale? ¿por qué? porque dicen hay una segunda opción que es aportar dos JCR y tres ¿no? artículos en otras revistas otras revistas pueden ser revistas también JCR en otros cuartiles o revistas que estén en el Simago Journal Country Rank ¿qué ocurre? que este año para el Simago Journal Country Rank hablan de muy relevantes no relevantes sino muy relevantes aquí yo sí lo tengo claro cuando se dice muy relevantes para SJR están hablando de primer cuartil ¿vale? tres artículos que por ejemplo estuvieran en el primer cuartil de SJR acompañando esto sí a dos JCR de relevancia muy significativa ¿vale? esto lo dicen como yo digo lo dicen los de los números ¿qué trabajo cuesta poner? primer cuartil segundo cuartil primer decil primer tercil no relevancia muy significativa las dos JCR relevancia muy significativa pues como mínimo Q1 espero que estén hablando de eso ¿vale? espero esperamos deseamos que estén hablando de JCR situadas en el en el en el primer cuartil ¿vale? me hablo de tres A que son efectivamente los JCR de ciencias de ciencias sociales esos dos JCR muy significativos acompañados bien de tres artículos SJR Q1 u otros cuartiles de JCR o bien o en combinación con libros en editoriales que estén presentes en Scholar y Publisher Sindicators en el primer cuartil en el primer cuartil esto es importante cuando hablemos de Scholar y Publisher Sindicators estamos hablando de cuartil en la en el listado específico del área o del campo no en el ranking general en el ranking específico ¿vale? primer cuartil y también se puede acompañar esto de patentes pero claro patentes de rendimiento económico demostrable ¿vale? patentes en explotación demostrada esta explotación mediante contrato de compraventa o contrato de licencia ¿vale? también valen las patentes concedidas por la OEPM mediante sistema de examen previo ¿vale? mediante examen previo se tendrá en cuenta la extensión de la patente mejor obviamente cuanto mayor sea la extensión geográfica o geopolítica nacional europea internacional etcétera etcétera esto es lo que nos dicen para el campo 8 ciencias económicas y empresariales ¿alguna duda alguna pregunta respecto de este campo 8? ninguna ¿vale? en ese caso vamos para adelante y vamos con derecho ¿vale? en derecho en principio no hay novedades o bueno si hay una novedad es decir en derecho en principio lo que habitualmente se admite como aportación válida y hay que tener una única en la única opción son tener 5 de estas aportaciones válidas pues siempre se ha hablado de que sean artículos publicados en revistas de reconocido prestigio de reconocida valía etcétera etcétera libros que estén publicados en editoriales decían ¿no? incluidas en scholarly publishers indicators etcétera etcétera ¿vale? y este año la novedad es que se atiende al ranking de la FECID ¿vale? al ranking de la revista con el científica española con el sello de calidad de la FECID ¿vale? como indicador o como indicio de calidad de esas publicaciones es decir que no se deja solo en manos de la percepción del evaluador la reconocida valía o el reconocido prestigio de la revista en la que se publica el artículo sino que parece que por vez primera en derecho hay un instrumento bueno o malo al que se puede acudir para certificar la calidad de ese medio puesto que está incluido dentro de la revista está incluida dentro de ese dentro de ese ranking esto amén de que se puedan utilizar otras aplicaciones otras herramientas otros directores de revistas etcétera etcétera que no aparecen en la convocatoria pero que tradicionalmente venimos utilizando ¿verdad? para la para la justificación de los indicios de calidad de los medios de de los medios de publicación ¿vale? oigo por ahí ruido a nos Eva ¿no? se incorpora yo quería saber antes los de ciencia vale Eva ¿sabes qué pasa que los de ciencia me los he pasado hace un rato? anda es que no me he podido conectar antes no te preocupes mira Eva por no por no parar la presentación sí como bien sabes la la estamos grabando y tal como acabe la presentación hoy yo voy a voy a intentar que esté disponible hoy mismo la grabación ¿vale? entonces échale un vistazo a esa parte referida a ciencia y en cualquier caso lo que sí sabes tú y el resto de los asistentes es que yo estoy a vuestra disposición para resolver cualquier duda de acuerdo echar un vistazo a aquello y si no te queda si hay algo que no te quede claro tú me preguntas vale de todas maneras al final de la presentación vamos a ver la fuente de información incluso os voy a presentar la versión nueva de nuestro tutorial de sexenios donde está por escrito todo esto que estamos contando vale perfecto podéis leerlo ¿vale? muy bien gracias ok continuamos entonces pregunto ¿alguna duda? ¿alguna consulta referente a derecho? y sí ya veo que alguien ha escrito por ahí Fernando y dice Fernando las indexaciones en áreas afines se pueden utilizar para la relevancia es decir en mi área de ciencia de la educación está en Q3 pero un área afín está en Q2 vale esto ahora es referido al campo anterior al 7.2 sí Fernando es decir habitualmente salvo que se diga lo contrario cuando se habla de JCR y no se dice en las áreas correspondientes al campo de conocimiento cuando no se dice eso tú puedes utilizar la posición de la revista en áreas que no sean la tuya o en áreas hombre es mejor si son áreas que estén conectadas a la tuya pero tampoco te están diciendo que tenga por qué ser así de hecho un caso clásico un caso típico es la revista imagínate en educación está en Q3 pero es que en otras áreas bueno si es justo lo que está diciendo una revista que en educación está en Q3 y en un área afín está en Q2 ¿cuál es el cuartil de mi revista para esta solicitud? el Q2 ¿vale? ese es el que se pone se pone el Q2 ¿vale? esto es válido para sesenios y es válido también para la NECA salvo que explícitamente se diga lo contrario hemos visto antes por ejemplo en el caso de biología molecular tienen que ser revistas que estén en las áreas de no sé qué pero si no se dice eso para adelante ¿vale? si no se dice eso para adelante vale Eva te voy a silenciar el micro ¿vale? que me está entrando ruido vale te acabo de silenciar si quieres hablar por supuesto le quitamos el silencio simplemente que estaba entrando ruido de fondo ok ¿vale? entonces ¿alguna duda más sobre esto? aquí Antonio aparece escribiendo pero no sé si Antonio está escribiendo o no Antonio la aplicación hoy la tiene toma contigo cada vez que miro el chat pone Antonio está escribiendo o te ha dejado la mano encima del teclado o en fin no es la aplicación que hace estas cosas ah pues en este caso estaba escribiendo vale ¿penalizaría entonces si en ciencias sociales se publica en el ámbito de ciencias y la salud? a ver en principio no en principio no ¿vale? aquí lo que hay que andarse con ojo si es lo que yo me temo o si es lo que yo me pienso hay que andarse con ojo con la extensión de los artículos ¿vale? porque habitualmente lo que ocurre con las revistas de ciencias y la salud es que la extensión de los artículos viene limitada por el editor ¿no? entonces para artículos de menos de esto que ya sabemos ¿no? siete u ocho páginas que es lo típico de las revistas de ciencias y la salud cuidado porque os pueden dar el toque la otra cosa que viene ocurriendo cuando publicáis en revistas de ciencias y la salud es que lo hacéis en el seno de equipos multidisciplinares y equipos iba a decir multitudinarios no multitudinarios no son son equipos un poco más gruesos ¿no? con más gente que lo que viene siendo habitual en ciencias sociales entonces cuidado porque eso también os lo pueden afear ¿vale? cuidado con ese tipo de cosas y cuando digo cuidado me refiero a mira a ver si tienes otras aportaciones o al menos dos de ellas que cumplan estrictamente lo que te están pidiendo si no lo cumples estrictamente bueno pues ya hay que andarse con ciertos con ciertos hay que ver cómo es la combinación y si esa combinación tiene posibilidades de éxito o no ¿vale? ¿estás escribiendo Antonio? ok vale perfecto adelante de derecho hemos dicho que no había consultas en Bellas Artes si hay alguien en la sala que me da a mí que no nosotros aquí en la UPA de Bellas Artes tenemos entre cero y nadie bueno pues en cualquier caso cinco aportaciones de carácter extraordinario este año había novedad por ejemplo con la música que han incluido no han explicitado lo que serían aportaciones válidas dentro del campo de la música y tal pero bueno en principio que yo sepa no tenemos aquí a nadie por aquí con estas con estas características en geografía atención que vienen cambios también cambios básicamente en las herramientas que se pueden utilizar para justificar ¿no? los indicios de calidad y tal respecto de las fuentes entran en convocatoria o el cambio ¿no? del Simagio y un al rank que antes bueno pues se decía revistas incluidas del Simagio y un al rank y ahora hablan ya directamente de posiciones relevantes con lo cual eliminamos tercer y cuarto cuartil meten ahí el ranking de la FECID de nuevo y meten ahí la clasificación CIRC ¿vale? pero yo no creo que lo hagan pensando en geografía sinceramente os lo digo ¿vale? yo creo que lo hacen pensando en el resto de áreas incluidas en este campo que es el campo 10 historia geografía y artes ¿vale? pero lo cierto y verdad es que eso está ahí entonces lo que sí que aplica seguro sí o sí es que como única opción los geógrafos tienen que presentar tres artículos publicados en revistas JCR o SJR pero SJR y estamos viendo que son posiciones relevantes más dos libros o capítulos que estén incluidas en las editoriales en Scholarly Publishers Indicators ¿vale? o bien que cuenten con el sello de calidad de la APQ de la CEA ¿vale? y explico esto de CEA-PQ ¿qué? esto es un sello de calidad que ha creado la NECA en colaboración con la UNO la Unión de Editoriales Universitarias y creo que también está metida en la JOLA FECIT un sello de calidad para asegurar digamos los procesos de publicación o la calidad los procesos de aceptación de originales y de publicación de las editoriales universitarias que se dedican básicamente a monografías ¿por qué? porque antes teníamos un problema con esto que era todo aquello publicado en editoriales universitarias por defecto no servía ¿por qué? porque había sospechas unas veces fundadas y otras veces menos fundadas de que los procesos de aceptación de originales no eran todo lo transparente que tenían que ser y no todo lo buenos que deberían ser entonces frente a esto se toma esta iniciativa entonces las editoriales no las editoriales completas colecciones dentro de los sellos editoriales se someten a evaluación por parte de un comité de expertos externos y si obtienen la evaluación positiva se le da este marchamo de calidad hay una lista por ahí publicada que se puede consultar entonces si tú has publicado una monografía con esa colección de ese editorial después de la obtención del sello de calidad pues tú marchamos ¿vale? de calidad y digamos lo que te da el place todo lo que te da el pase ¿no? para poder obtener ese exenio en este caso en las áreas de geografía ¿vale? en las áreas de geografía dentro de ese campo 10 eso que se dice para geografía y para historia y arte esto es lo que se dice las fuentes de información son las mismas ¿vale? y se establecen tres opciones primera opción un libro es decir una monografía completa con difusión y referencia internacional que además esté incluida en la editorial en Scholarly Parishers Indicators o que cuente con el sello de calidad de la CEA de la APQ segunda opción dos artículos de revista en revistas internacionales tercera opción un artículo de revista de revista internacional más un capítulo en una obra en colaboración que sea de difusión y referencia internacional y que cuente o que esté presente perdón en la editorial bien en Scholarly Parishers Indicators o bien que cuente con el sello de calidad de la CEA APQ como siempre en todos los campos ojo al número de autores porque el excesivo número de autores pues penaliza o puntúa a la baja etcétera etcétera que piden la palabra por ahí tienes micrófono abierto y si no lo tienes abierto yo te lo abro hola Ángel soy Javier Javier adelante cuestiones en SJR pone posiciones relevantes se supone que Q1 o Q2 creo yo entender ¿hablamos de historia? sí de historia y arte de historia y arte exactamente posiciones relevantes yo lo interpreto así también Q1 o Q2 pero para JCR no pone nada no dice nada vale cualquiera efectivamente y esa bueno está hecho con los pies está la tónica un Q2 CR de Q4 vale más que un SJR 2 de Q3 no de Q2 no que Q3 sí que Q2 no pero no pone nada pone JCR si no pone que tenga que ser de ningún cuartier es decir que los dos valen igual en fin que no lo entiendo bueno yo voy a tratar de explicarlo vamos a ver si tu revista está en JCR te vale ¿vale? y eso es equiparable a que tu revista esté en SJR primero o segundo cuartil eso es lo que dice el BOE es decir a ti con un artículo ahí más un capítulo te vale o con dos artículos ahí te vale independientemente de que obviamente un JCR Q1 vale más que un JCR Q4 esto es de cajón o que un JCR Q2 ¿vale? vale más que un SJR Q2 esto también es de cajón incluso me atrevería a decir que un JCR Q2 vale más o igual que un SJR Q1 ¿vale? y este vale más ¿para qué se puede utilizar? pues se puede utilizar por ejemplo en caso de excesivo número de autores y usted es que ¿no? en humanidades en historia es que este artículo firmamos 4 y 4 no hay que irse a ningún lugar a mirar para saber que 4 no es lo habitual en historia pero claro eso se puede justificar en caso de que ese artículo publicado en una revista en historia la revista está en el primer cuartil de JCR que mire usted si yo no llevo a cabo una investigación en la que intervengan investigadores de otros centros de investigación de primer nivel y si participan evidentemente van a firmar artículos ¿vale? si yo no hago esto jamás en la vida voy a colocar un artículo en una revista Q1 no sé si con esto me estoy explicando adelante Javier tienes la palabra que voy a quitar el micrófono para no meter ruido yo es 4 pero en la frontera del 3 que cada vez hay más artículos con 3 autores ¿cómo lo ves? pues depende de la posición que esté la revista es decir lo mismo un artículo con 3 autores si es JCR yo creo que entra yo creo que entra evidentemente entra mejor si está en Q3 y de Q3 para arriba si es Q4 pues en fin habrá que mirar habrá que mirar conjunto que es lo que voy siempre es decir tú siga hablando no levantes la mano Javier dejate el micro abierto y siga hablando si es necesario podemos entablar conversación ¿vale? una vez que tienes la palabra digo que hay que ver el conjunto estos son los mínimos orientativos pero es verdad que aquí se mira siempre el conjunto vale que entonces JCR Q2 tres autores cuelan y SJR tres autores Q1 cuela bien claro aceptablemente bien yo creo que sí además incluso permíteme porque yo no usaría ni siquiera el término cuela porque hablando de historia esto no es cuela porque puede dar una sensación de algo que no es bueno sí entiéndeme está bien hecho está bien hecho ¿vale? no es cuela es que está bien hecho sí pero entiéndeme es un lenguaje muy coloquial no 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 por supuesto que sí no te estoy afeando el término ni mucho menos nada más lejos de mi intención simplemente que eso es porque se entienda bien por el resto de los participantes que muchos de ellos son otras áreas un mensaje que no es que cuela es que es así en este caso yo entiendo que te puedes agarrar a la segunda opción y presentar cinco artículos de Q2 y Q1 de JCR y SJR me estás hablando de presentarte por el campo 10 sí 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 en historia y arte bueno cinco cinco no y con menos no no te quiero decir y con menos es que cinco con cinco a ver con cinco incluso algún miembro de algún comité te puede intentar sacar hombro de allí porque fíjate lo que están pidiendo es que estamos hablando de una obra o de dos obras en la segunda y tercera opción y si tú vas con cinco pues ya me contarás es decir bueno pero yo esto de la CNA y nunca me fío de ello ya hombre pues es verdad que está además en un área como decimos siempre en las áreas de frontera todo un poco más claro yo que puedo pedir aquí o en el 8 yo puedo pedir en el 10 o en el 8 una vez en el 8 en el 10 y otra en el 8 pero Cali como se está poniendo el 8 me parece a mí que te va a quedar en el 10 que te va a quedar en el 10 yo lo haría también venga que no quiero monopolizar yo la conversación gracias nada adelante gracias Javier seguimos adelante entonces nada ¿qué más tenemos por aquí? bueno ¿alguien más de historia arte geografía que quiera plantear su duda expresar su opinión al respecto? ok vamos finalizando filosofía filología lingüística entra en el elenco de posibilidades ¿no? de herramientas posibles el ranking de la FECID y estos son los mínimos ¿vale? los mínimos no cambian respecto de la convocatoria anterior un libro con difusión de la FECID internacional que esté en el SPI y aquí herramienta nueva y de nuevo herramienta relativamente criticada por la comunidad bibliométrica entra ahí un listado de editoriales que ha hecho el CSIC para evaluar a sus propios investigadores entonces ha hecho un ranking de editoriales y a cada editorial pues le ha ido dando una calificación de alta media baja bueno pues que sepa que ese listado del CSIC también se puede utilizar para demostrar la calidad de la editorial que no del libro de la editorial donde hemos publicado el libro este que además ha de ser de difusión y referencia internacional primera posibilidad segunda posibilidad dos artículos en revistas de rango internacional y tercera opción tercera posibilidad un artículo en revista internacional de impacto y un capítulo de libro con difusión de referencia internacional ¿vale? esa es la otra cosa o la otra posibilidad que nos ponen por delante ¿vale? dudas preguntas cuestiones por parte de los filósofos los filólogos los lingüísticos los traductores los intérpretes y los expertos en cada una de estas disciplinas o de estas áreas bueno pues traigo a colación de nuevo la diapositiva con la que empezamos este bloque porque no quiero que se os olvide esto que es súper 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 importante leer letras pequeñas del BOE y si no las tenemos claras preguntar ¿vale? sobre todo en lo que respecta a coautoría y número de autores y posiciones de los autores lo referente a cuartiles de interpretación que de relevancia alta media relevancia suficiente relevancia etcétera se hace ¿vale? y finalmente al listado de publicaciones explícitamente excluidas como aportaciones ordinarias incluso como aportaciones extraordinarias ¿vale? incluso como aportaciones extraordinarias bien pues dicho esto hemos acabado el bloque ¿alguna duda? ¿alguna pregunta sobre esto? sobre los mínimos para cada área Mario Dolores López Jiménez adelante Mario Dolores si tenéis micro a la mano lo podéis utilizar lo digo porque es mucho más ágil y rápido que escribir en el chat si nada el IFC que es un PDF ahora lo vamos a ver en la herramienta un listado del Consejo de la Investigación Científica que ellos utilizan para paremar a sus propios investigadores los procesos creo recordar que eran los procesos selectivos y los procesos internos ahí aparece una serie de editoriales nacionales e internacionales que son calificadas como alta baja y media la calidad editorial y a partir de ahí pues dice la CNI que en tu campo tú eso lo puedes utilizar para indiciar ¿no? la calidad del medio en el que has publicado tu monografía en el que has publicado tu libro o en la que está publicado el capítulo que has incluido en la monografía en la obra en colaboración que presentas a que presentas a evaluación ¿vale? básicamente eso ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra cuestión? no hay nadie escribiendo o al menos esto no dice que haya nadie escribiendo así que siguiente bloque este bloque se acaba rapidísimo transferencia del conocimiento e innovación novedad 2019 el nuevo tramo que sustituía el tramo cero que eran los escenios de transferencia que nadie pedía por ahí tengo los datos yo creo que en la U pues escenios de transferencia debe haber como dos o tres en toda la universidad en los últimos 10 años bueno eso da un poco idea de por dónde iban los tiros total que el año pasado se inventan un tramo nuevo de transferencia que ya bueno tuviste ocasión de conocer porque de hecho muchos de vosotros lo solicitasteis bueno pues que sepáis dos cosas primero la resolución de ese tramo de transferencia ya lo hemos dicho antes va a llegar entre este mes y marzo del año que viene y la otra novedad que no es novedad de este año es que el tramo de transferencia del año 2019 se traslada a 2020 dicen que probablemente en marzo de 2020 cuando esté resuelta la convocatoria 2018 ¿vale? saldrá la convocatoria de 2019 en marzo de 2020 la parte buena es que se supone y eso es lo que prometió el señor Pingarrón que para marzo tendremos una guía de cómo hacer esto de los escenarios de transferencia es decir qué vale qué no vale cuánto vale cada cosa y cuáles son los mínimos aunque sea con carácter orientador para obtener el tramo de transferencia en las distintas en las distintas ramas y en las distintas áreas ¿vale? dicho esto ¿alguna duda sobre transferencia? entiendo que no ¿vale? si os pido cuando empiecen a llegar las notificaciones yo no me entero si no es porque vosotros me lo decís entonces si os pido si empiezan a llegar las notificaciones que algunos de vosotros si quieren me manden un correo y me digan oye pues Ángel a mí me ha llegado ¿vale? ni siquiera os pregunto por el sentido de la resolución ¿vale? si es positiva me alegraré mucho si es negativa obviamente pues no me alegraré pero al menos decirme está llegando ¿vale? bien dicho esto ¿cómo rellenar la solicitud en el siguiente bloque? pues la solicitud ya lo hemos dicho se rellena a través de una aplicación informática que está disponible a través del registro telemático del Ministerio de Educación con acceso directo desde la página web de la CNA en la página de la ANECA etcétera total que nos vamos a encontrar con una cosa como esta vamos a acceder al servicio online nos vamos a encontrar con una interfaz como esta donde tenemos que seleccionar el método de autentificación y acceso opciones mediante usuario y contraseña si estáis registrados como usuarios en la sede electrónica del Ministerio de Educación opción A opción B con certificado digital DENI electrónico clave permanente clave temporal es decir cualquiera clave PIN clave permanente cualquiera de las opciones para interactuar telemáticamente y para demostrar la personalidad telemáticamente ante las administraciones públicas españolas cualquiera de estas vale para acceder a la aplicación una vez accedemos a la aplicación localizamos el trámite ¿vale? porque aparece la caja de búsqueda ¿vale? entonces si tecleáis sexenio os aparecen las últimas convocatorias de sexenio seleccionáis la correspondiente le dais a acceso lo estáis viendo en pantalla entre dentro de la aplicación ¿vale? y aquí lo que os va a aparecer es si tenéis algún sitio ya en vigor ¿vale? que lo normal es que no tengáis lo normal ¿vale? entonces marcamos nueva solicitud segundo porque voy a aprovechar y voy pintando colorines ¿vale? marcamos nueva solicitud que es lo que estáis viendo en pantalla y a partir de ahí se abre el formulario primera cosa datos personales ¿vale? rellenar datos personales ¿vale? código postal la calle en la que viví todo esto ¿no? efectos de notificaciones se supone ¿vale? identificación y notificaciones vuestro correo electrónico también efectos de notificaciones vuestro teléfono móvil asterisco os lo piden obligatoriamente una cosa ya no me explico pero lo piden obligatoriamente también os piden vuestro teléfono al despacho u otro teléfono podéis poner o no esto ya es lo que queráis atención tenéis que decidir tenéis que seleccionar el tipo de convocatoria al que acudís entonces funcionarios convocatoria ordinaria funcionarios convocatoria ordinaria titulares catedráticos convocatoria ordinaria ¿vale? personal laboral contratados perdón contratados doctores contratados doctores interinos colaboradores convocatoria por convenio convocatoria por convenio esto es muy importante no os equivoquéis ¿eh? añadís tipo de convocatoria le dais al botoncito añadir tipo de convocatoria este que está aquí y para adelante ¿vale? si ¿qué más? tenéis que hacer la cláusula sobre protección de datos ¿vale? aceptáis para adelante datos de centro de trabajo ¿no? pues datos de la Pablo Dolavide datos administrativos tipo de titulación licenciado no sé cuánto no sé qué o doctores lo que seáis año de licenciatura obligatorio ¿por qué? porque ya hemos dicho que los años válidos son aquellos desde la obtención ¿verdad? de la licenciatura o el grado esto tendrán que cambiar en algún momento porque ya los graduados los tenemos aquí por suerte ya no no todos somos licenciados ya tenemos también graduados ¿vale? entonces el año de licenciatura opcional es el año del doctorado si se quiere poner se pone y si no se quiere poner se pone fecha de toma de posesión pregunta recurrente que hacéis cada año fecha de toma de posesión de la situación administrativa actual que os da derecho a solicitar sexenio en este caso la firma del contrato de contratado doctor de contratado doctor interino de colaborador o la fecha de nombramiento de profesor titular o de catedrático de universidad situación activo a tiempo completo tiempo parcial excedencia o servicio especial en la que corresponda en cada caso habitualmente vosotros que sois activos a tiempo completo esto es lo normal bien área de conocimiento área de conocimiento en la que uno trabaja en principio alguno dice por ahí bueno área de conocimiento como no dice nada yo pongo la área de conocimiento que me da ¿no? o que me abre la puerta que luego se me evalúe en el campo que yo les diga bueno yo sinceramente lo que os digo lo que a mí me parece de mi experiencia es que hay que poner el área de conocimiento a la que uno pertenece administrativamente ¿vale? yo estoy en historia económica yo estoy en en biología molecular o yo estoy en donde quiera que esté ¿vale? y ahora sí ahora viene la parte elección ¿vale? campo por el que se solicita ser evaluado yo creo que es claro ¿no? se solicita no se obliga al comité se solicita ser evaluado campo 1 o campo 2 ¿vale? campo preferente segunda opción y luego pues ya veremos si somos evaluados por ese campo o no que habitualmente es que sí ¿vale? habitualmente es que sí siguiente cosa fichero con la hoja de servicio acordado hoja de servicio de emisión posterior a la apertura del plazo de solicitud no la pidas todavía todavía no va a servir yo lo siento por los compañeros de recursos humanos porque luego viene el mogollón pero es que eso es lo que dice el BOE que la fecha de expedición tiene que ser posterior a la apertura del plazo de solicitud ¿vale? aquí abajo documentación acreditativa ¿vale? de los años que se someten a evaluación que no constan en la hoja de servicios ¿no? esa vinculación del tipo que sea ¿no? demostrable por nombramiento credencial lo que quiera que sea en una institución dedicada a la investigación o una universidad y creo recordar que el genérico también utilizan centro educativo creo recordar que utilizan ese genérico tratar que no esté lado de servicio se mete ese documento ¿vale? currículum vitae ¿vale? currículum vitae acordado currículum vitae de investigación ¿en qué formato? recomendable por la CNI el CVN ¿en qué formato? en el que os dé la gana el que queráis el que tengáis a mano el que tenéis relleno el del SICAR el del SICAR el CVN el CVN el Word del Ministerio el Word del Ministerio uno en Word que habéis hecho vosotros y que mejor manejáis ese mismo que tengo las cosas metidas en la NECA y las quiero meter directamente desde la NECA desde la NECA ¿vale? y ahora preguntan dos primero primera pregunta Antonio la segunda opción no es obligatoria dice el segundo campo para su orden efectivamente tú puedes o sea tú propones uno sí o sí el segundo es opcional mire usted yo soy de filología clásica pues yo propongo el campo 10 perdón el campo 11 que es el mío ¿cuál vas a proponer? hombre que habrá alguno de filología clásica y digo es que yo también toco partes relacionadas con la arqueología no sé cuánto no sé qué también el campo 10 por si acaso pero no tiene ningún sentido es decir esto está pensado para áreas de frontera lo que Javier decía antes ¿no? podría darse el caso que Javier no lo va a hacer ni yo le recomiendo que lo haga que Javier como es de historia económica pusiera yo quiero ir por el campo 10 y si usted no me va a meter por el campo 10 no me haga ninguna burrada me mete por el campo 8 ¿vale? pero ya digo Javier va a poner el campo 10 que ya ellos si lo quieren meter por el 8 ya se lo llevarán al 8 sin que Javier diga nada y dice biomórfico dice ¿puedes repetirlo de la hoja de servicios? sí hay que adjuntar la hoja de servicios actualizada a fecha de apertura de plazo de solicitud tenéis que pedir la hoja de servicios en el área de recursos humanos y yo creo que hay un procedimiento telemático habilitado al caso y si no pues me imagino que lo tendré que hacer es poner un tica ¿vale? no sé si con esto que acabo de decir respondo a las dos consultas que se planteaban la de Antonio y la de biomórfico a ver termino con biomórfico ahora voy contigo Federico la de Antonio ha quedado resuelta efectivamente esa sería la cosa tal como sea el Gamboe ¿vale? la convocatoria se abre al día siguiente de la publicación en Boletín Oficial del Estado con lo cual el mismo día que sea el Gamboe ya puedes estar pidiendo la hoja de servicio ok Federico currículum vitae de investigación no completo no con todo lo que tú haces de investigación es decir publicaciones congresos estancia proyectos de investigación contratos de investigación patente dirección de tesis etcétera de toda tu vida académica no solo de los años que no solo de los años que sometes a evaluación de toda tu vida completa ¿vale? Javier adelante puedes utilizar micro en Javier si quieres ¿tú qué tienes micro? puedes utilizarlo que te veo ahí escribiendo ya esa es la cosa pues no pero no lo miran pero se escudan en eso por ejemplo yo he visto resoluciones negativas en las que se dice es que las publicaciones que usted presenta la aportación que usted presenta no siguen una línea de investigación coherente según hemos apreciado en su currículum ¿no? en su currículum completo o la otra cosa que suelen decir que algunas veces dan ganas de llorar por no decir otra cosa resoluciones negativas que dicen tramo denegado y en las aportaciones dicen examinado su currículum vitae completo no hemos encontrado una aportación que pudiese sustituir a esta y es que antes esto que hacemos ahora con la sustitutoria que ya la metemos en la aplicación antes no se podía hacer ¿vale? y para eso utilizaba también el currículum vitae completo así que así nos las gastamos ¿vale? así nos las gastamos un poco si el evaluador quiere cotillear pues puede cotillear en el currículum ¿vale? y ve por dónde van los tiros ve por dónde van los tiros en fin bien ¿qué más? a ver qué pasa yo muy rápido aquí ah esto sí que es importante si queréis generar una página y solo una ¿eh? una página y solo una habitualmente la página 3 en la que meter vuestras aportaciones es decir donde meter el currículum vitae abreviado que es rellenar ¿vale? tenéis que seleccionar aquí añadir y solo una vez un tramo normal desplegar y seleccionar tramo de evaluación normal voy a darle al zoom con la intención de que vosotros lo veáis más grande también seleccionar tramo de evaluación normal desplegar y tramo de evaluación normal añadir tramo añadir tramo ¿vale? y ahora alguien preguntará oiga ¿y eso del tramo único qué es? el tramo único fue algo que se inventó en el año 94 o en el 89 no recuerdo cuál de las dos resoluciones que estaba pensado para aquellos que se sometían por primera vez a esto de los sexenios y querían ser evaluados una sola vez con todo su currículum académico de golpe y porrazo yo no he hecho ninguna vez un tramo único y no conozco a nadie que lo haya hecho normalmente lo que presentáis son tramos normales entonces ¿qué ocurre? que si le dais muchas veces al botoncito a este de aquí ¿vale? si le dais muchas veces se generan muchas páginas de tramos normales que vais a presentar y os voy a volver loco entonces una sola vez genera la página 3 y estas dos ¿vale? no deberían existir porque la solicitud tiene página 1 página 2 página 3 página 4 esas son las que necesitamos ¿vale? ok pasamos de pantalla currículum vitae abreviado es este de aquí primero seleccionar los tramos de evaluación sometidos a evaluación ¿vale? los tramos perdón los tramos sometidos a evaluación decimos que año es el primero del tramo si estamos a tiempo me voy a ver más grande si estamos a tiempo completo a tiempo parcial ¿vale? da igual que hayamos estado tiempo completo o tiempo parcial a efectos de evaluación da exactamente igual 2004 2005 2007 2008 no sé cuánto no sé qué le he dado al zoom pero no sé si ahora mismo vosotros veis el zoom o no Javier confirmame o alguien que me confirme si lo veis más grande tú no pues si tú no nadie lo ve más grande en ese caso arriba a la izquierda de vuestras pantallas arriba a la izquierda de vuestras pantallas tenéis una cajita con una lupa que sirve para que vosotros mismos hagáis zoom yo pensé que se estaba haciendo en la grabación si va a quedar pero vosotros no lo vais vale entonces podéis utilizar esa cosa lo siento me la apunto para la próxima vez para coger ahora este año cuando abran la solicitud pillaré pantallazos y haré las capturas más grandes ¿vale? entonces primer año restos de los años uno por uno en orden cronológico ¿vale? los huecos pues los huecos no se ponen ¿vale? evidentemente entonces lo importante son primer y último año hecho esto a partir de ahí empezamos a perdón que no era esto lo que yo quería utilizar herramienta yo quería con la manita tirar para adelante exactamente ¿vale? a partir de ahí empezamos a meter el currículum vitae abreviado ¿cómo se hace esto? aquí añadiendo aportaciones se despliega se despliega el tipo de aportación libro tipo extraordinario artículo de revista patente capítulo de libro no sé cuando sea se selecciona el tipo se le daña de aportación y se abre esta parte de abajo ¿vale? donde vamos a consignar a los autores uno por uno y yo además os recomiendo que lo hagáis en el orden en el que aparecéis en el artículo o en la aportación el año de publicación el título del artículo libro capítulo no Javier no es necesario las aportaciones pueden ir en el orden que queráis si queréis cronológico ascendente 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 descendente descendente y si no queréis ningún orden ningún orden lo que os dé la gana es exactamente lo mismo siguiente nombre de la revista entonces este campo en buscar os permite localizar la revista siempre que la revista sea JCR si es JCR la van a encontrar y lo va a incorporar automáticamente si no es JCR tenéis que teclear el título de la revista en otras revistas volumen si lo tiene oiga que mi revista no tiene volumen solo tiene números entonces números oiga que mi revista tiene volumen y número entonces volumen y número en ese campo oiga que mi revista no tiene ni volumen ni número bueno pues habitualmente lo que se hace es poner el año de la publicación ¿vale? o le ponéis cero o le ponéis un punto hay que rellenar algo sí o sí porque tiene asterisco página inicial página final oiga mi revista o mi artículo está publicado en una revista online de las que ya no página justo Eva Cabacho está preguntando lo mismo pues nada ¿cuántas páginas tiene el artículo? 8 páginas desde la 1 hasta la 8 hemos acabado que no queréis ni siquiera poner de la 1 a la 8 página punto a página punto la cosa es que os permita seguir adelante ¿vale? que escribáis algo os permita seguir adelante el ISSN que no es obligatorio pero muy recomendable el DOI que no es obligatorio pero que yo lo pondría sí o sí ¿vale? yo lo pondría sí o sí al fin y al cabo lo que tenemos que dar el dato suficiente para que la pieza ¿no? la aportación pueda ser localizada por el evaluador de manera rápida rápida no rapidísima ¿vale? para que pueda proceder con la evaluación hecho esto paso de pantalla aquí se ve incluso un poco más grande no quiero borrer tanto aquí ¿vale? aquí lo tenéis hecho esto viene la parte darle al zoom si queréis vamos a la a la parte baja de la pantalla a la parte baja de la pantalla perdón que no quería escribir que no quería yo escribir ahora sí quiero escribir vamos a la parte de rellenar propiamente dicha entonces ¿qué hay que rellenar? hay que rellenar el campo otros datos el campo breves resumen y el campo indicios de calidad en el campo otros datos ¿qué vamos a poner? en el campo otros datos se utiliza para por ejemplo poner esta esto se hacía antes ¿no? una llamada de atención sobre si esta aportación ustedes no la consideran suficientemente buena pueden acudir al currículum vital completo a buscar una aportación sustitutoria puesto que las sustitutores ya van a meter en el currículum vital abreviado esta cosa ya no hay que decirla entonces ¿para qué utilizamos este campo? utilizamos este campo para por ejemplo en caso de resolución negativa anterior decir esta aportación ya fue presentada en una solicitud anterior que fue denegada sin embargo obtuvo esta aportación una calificación de X puntos y esos X puntos siempre ha de ser o debería ser 6 o más puntos ¿por qué hacemos esto? porque habitualmente la CNAE tenía y tiene costumbre de respetar esa puntuación como mínimo y además el año pasado a consultas que les hicimos ya respondieron por escrito a que esto es así no lo pone el BOE pero es así entonces si estoy pidiendo un sexenio utilizando años de un sexenio denegado y utilizando aportaciones publicaciones de un sexenio denegado si esa aportación ya tuvo 6 o más puntos es decir va a cumplir con la media exigible o la va a subir la voy a utilizar pero yo esa cosa la voy a decir para que me mantenga en la puntuación o en caso de que tuviéramos esa información lo que pasa es que en caso de evaluación positiva no la tenemos estamos presentando un artículo en coautoría y ese coautor o alguno de los coautores presenta ese artículo en un sexenio el año pasado si tenemos la calificación de esa aportación dentro de ese sexenio la podríamos poner ahí esta aportación ya fue presentada el año pasado por uno de los autores y ustedes le pusieron 6 puntos o más hay que escribir es decir no vaya a decir 6 puntos más obtuvo 6 puntos obtuvo 7 obtuvo 8 y medio ¿qué pasa? que de esa información solo la vais a tener en caso de que a esa persona ese coautor le hubiese venido una resolución negativa porque como ya os he dicho en caso de resolución positiva no sabemos cuántos puntitos ha tenido cada aportación y es una pena porque fijaos que interesante sería verdad poder exigir a la CNI a mí me va a poner como mínimo los mismos puntos que le pusiste a los del año pasado a men de que ellos se puedan agarrar a decir no pero su contribución a la investigación fue menor que la del otro solicitante porque no sé cuánto no sé qué pero esto siempre puede ser pero por lo menos tendríamos no un elemento objetivo al que agarrarnos ¿vale? bien en el resumen es el campo donde va la apreciación su cinta por parte del autor por parte del solicitante de la contribución al avance del conocimiento de esta investigación y de su papel de no sé cuánto no sé qué aquí va la defensa del trance y ahora lo vamos a explicar más detenidamente del papel que habéis jugado en esa investigación y en ese artículo ¿vale? frente a lo que han hecho los coautores ¿no? o los cofirmantes del artículo que no se trata de pisotearlos ni tirarlos por tierra sino simplemente de defender lo que uno ha hecho y ponerlo en valor ¿vale? y además hay que defender el artículo hay que defender la investigación es decir que dentro de mi campo de conocimiento gracias a esta investigación pues hemos descubierto tal cosa que hace avanzar tal otra cosa o que este artículo dio lugar a ¿no? que se iniciara una línea de investigación en mi grupo de investigación que ahora va por no sé dónde o que este artículo es derivado de la tesis doctoral de fulano de tal que obtuvo una calificación de sobresaliente con lo de no sé cuánto no sé qué que es una tesis convención internacional dentro de un programa convención de excelencia o que este artículo es derivado de un proyecto de investigación financiado por el ERC en el programa H2020 con 5 millones y medio de euros o que este artículo es fruto de una colaboración internacional con investigadores de primer nivel procedentes del hospital de yo no sé dónde de Nueva York y del centro de investigaciones oncológicas de yo no sé dónde me explico o me estoy consiguiendo explicar de eso de lo que va el breve resumen de lo que seguro que no va el breve resumen es de copiar y pegar el abstract porque de hecho el abstract ya lo puede ver o lo puede ver perfectamente cuando le dé la gana pinchando en el doy o haciendo esta cosa de aquí abajo que también se puede hacer que es incluir el pdf de la publicación si se tiene ¿vale? entonces ¿para qué vamos a gastar ese espacio en poner el abstract si el abstract es una información ya superflua que es decir redundante entonces defendamos el artículo apreciación sucinta por parte de solicitantes de la no sé cuánto no sé qué ahí va ¿vale? y la otra cajita índices de calidad índices de cita cuartiles posiciones bases de datos bibliográficas nacionales internacionales citas en el caso de los libros reseñas traducciones etcétera etcétera ¿vale? ahora lo explicamos con más detalle eso aquí abajo y todo esto atención que no ya me fui rápido si tenéis el zoom puesto zona superior marcada en roja otros datos 300 caracteres breve resumen 4000 caracteres incluyendo espacio campo indicios de calidad 4000 caracteres sabiendo sabiendo lo que hay que poner y sabiendo cuánto tengo para poner cuando queráis ya podéis empezar a redactar en Word y luego nada más que tenéis que copiar y pegar cuando abran la aplicación o mejor aún sabiendo que la aplicación como todas las aplicaciones en las que hay que meter datos de currículum se va a cerrar pasado cierto tiempo sin actividad mi recomendación es que prepareis un buen borrador en formato procesador de texto dicho Word y quien dice Word dice cualquier otra cosa de manera que cuando llegue el momento podéis directamente copiar y pegar y además contar cuánto lleváis esos 4000 caracteres con espacio incluidos o esos 300 caracteres para el campo de los datos bueno pues una vez hagamos todo esto hemos llegado al final solo hay que marcar la opción ¿no? que me da o que me habilita a hacer la solicitud es decir que el último tramo evaluado termine el 31 de diciembre de 2000 ¿de 2000 qué? tengo que contar 12, 15, 16, 17, 18, 19 de 2013 o posterior fijaos de cuando el pantallazo por aquí 2006 el pantallazo tiene un rato que nunca me presento anteriormente y cumplo un mínimo de 6 años evaluado a 31 de diciembre de 2019 que es lo que debería decir ahí o que no se me ha reconocido el último tramo de evaluación normal y este ha terminado el 31 de diciembre de 2016 ¿no? o en años anteriores bueno una de las 3 lugar y fecha y a partir de aquí la siguiente cosa es guardar generar la solicitud y a en el caso del personal laboral imprimir solicitudes ¿vale? o generar al menos el pdf guardarlo y círculo y pasar por registro upo registro presencial o registro electrónico tanto monta monta tanto personal funcionario con esa solicitud con firma electrónica cursarla temáticamente a través de esta sede del ministerio de educación o bien hacer lo mismo que los laborales descargar pdf firmarlo y imprimirlo llevarlo al registro presencial o descargar pdf firmarlo con firma electrónica y cursarlo vía registro telemático de la upo que sería la otra opción ¿vale? la upo se supone no debe remitirlo a la CNI debe remitirlo al ministerio en el caso de los funcionarios ¿vale? y con esto queridos amigos míos habríamos acabado ¿vale? muy bien ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna cuestión? adelante María María del Valle no sé si me oyes perfectamente vaya adelante ¿dónde se ponen las dos publicaciones que de reposo digamos? vale ya habéis visto que estos pantallazos míos son antiguos con lo cual es verdad que yo no caí el año pasado un pillón pantallazo de eso al final cuando ya tienes el currículum vitae abreviado acabado es decir las cinco aportaciones metía hay otra caja de texto donde se te permite meter esas dos aportaciones una caja a texto libre ¿vale? es decir no son cajitas ¿no? para título autores no no es una caja a texto libre entonces en esa caja a texto libre hay que meter la referencia bibliográfica de las dos aportaciones sustitutoria yo os recomiendo además que si tienen DOI que lo pongáis y intentad que quede sitio para decir algo de indicios de calidad porque es verdad que no hay mucho sitio entonces para decir Q3 para decir SJRQ2 para decir 40 citas algo al menos ¿vale? aunque se supone se entiende que los indicios de calidad puesto que tú no me has dejado ponerlo pues lo tendrás que buscar tú ¿no? sí una cosa otra cosa que podría hacer hablando de esto es que en el currículum que añadáis el currículum de investigación ¿vale? al menos la parte referida a esas dos aportaciones sustitutoria sí que la gloseéis con indicios de calidad si están relacionadas con otras de las que aportamos lógicamente por si les da por mirarlas vale otra cuestión el peso de los PDF había un límite de peso creo recordar creo recordar que eran 2 megabytes claro 2 megabytes según pa qué está bien y según pa qué es poco es decir si tú le vas a subir claro que depende de lo que sea si vas a subir una monografía pues con 2 megabytes no tiene ni para empezar ¿qué ocurre? que el subir el PDF es opcional no hay ninguna obligación de esto es que ocurre con mucha frecuencia que ni siquiera tenéis el PDF porque lo habéis publicado en una revista a la que ahora resulta que no tenemos acceso de la universidad pero eso se genera yo me pongo en el lugar del evaluador si nos facilitan el PDF en la aplicación es magnífico o sea el problema es magnífico en caso de que el evaluador se vaya a leer la publicación o tenga dudas ya o tenga dudas yo me quedo con la segunda parte o tenga dudas la primera la pongo en fin con cautela la primera la primera con cautela ojalá y se leyera las publicaciones siempre de hecho si se leyera las publicaciones siempre no tendría que haber el siguiente bloque nosotros por ejemplo muchas veces tenemos DOI de publicaciones pero si las tenemos colgadas en páginas web de proyectos o lo que sea podemos una URL si tiene un handle cualquier identificador digital que te permita llegar al documento yo lo pondría que también puede ser sustitutivo a subir el pdf mira el pdf lo te voy a subir a 10 megas pero si te pongo aquí la URL para que tú accedas al documento yo no me oculto yo esto lo puedes mirar perfectamente gracias no hay de que vaya alguna otra duda alguna otra pregunta no vamos para adelante ¿cómo rellenar el campo resumen? pues me reitero en alguna de las cosas que ya he dicho ya habéis visto 4000 caracteres no se trata de copiar el resumen de la publicación de lo que sí que se trata de resaltar la utilidad y la original de la aportación exponiendo de manera lo más clara posible que se trata de un trabajo de investigación y no de divulgación y mucho cuidadito que no parezca que no parezca ni de lejos que se trata de un trabajo con orientación docente o profesional nos dicen que las aportaciones tienen que ser investigación e investigación han de ser ¿vale? investigación han de ser tratemos de defender que efectivamente lo son utilicemos ese espacio resumen datos a recordar o a incluir si la publicación se deriva de una tesis doctoral por ejemplo y si la tesis doctoral tiene pedigree esto que hemos dicho antes ¿no? mención de calidad del programa de doctorado mención internacional no sé cuánto no sé qué ¿vale? una tesis de esto que sea de lo diré se van las cosas a la cabeza en colaboración ¿no? con un agente externo privado que no sé cuánto no sé qué tesis industrial ese ya me vino el término pues todo esto lo ponemos si la publicación esto no lo dije antes se deriva de una estancia de investigación si se deriva de un proyecto de IMAS de MAGI si a partir de esta publicación se deriva una nueva línea de investigación o publicaciones de una nueva línea de investigación ¿vale? todo eso como digo lo podemos meter en ese campo o lo deberíamos meter en ese campo resumen también en el campo resumen en caso de coautoría hay que ya habéis visto que en algunos casos es obligatorio en otro opcional defender ¿vale? el papel jugado por el solicitante si ha participado en el diseño en el metodológico en la redacción del trabajo en la recolección de datos etcétera etcétera ¿qué ha hecho ¿no? el autor realmente para que además haga ¿no? que su posición o que su papel en la investigación sea relevante ¿vale? y desde luego lo que decíamos antes defender el excesivo y digo yo entre interrogaciones número de autores ¿vale? este es el momento de defenderlo este es el momento de defenderlo no Javier no han cambiado nada ¿vale? lo que es que a mí me parece yo soy de su opinión y eso es lo que os traslado que es un una un espacio interesantísimo una oportunidad muy interesante que deberíais aprovechar ¿vale? para defender vuestro papel dentro de esa investigación y para defender los artículos que presentáis que es verdad que hay gente que hay investigadores que ponen el resumen que ponen el astrap pues sí pues hay gente que lo hace ¿vale? pero el bueno que dice explicación sucinta por parte del solicitante de la importancia de la investigación dentro de su campo de conocimiento bla 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 es decir el bueno dice que haya que poner el astrap que hay gente que lo pone hay gente que lo pone efectivamente pero claro también hay gente que lo pone ¿por qué? porque si le piden el mínimo son 5Q2 va con 5Q1 es decir gente que va sobrada que de hecho si no pusiera nada tampoco pasaba nada ¿vale? pero ya digo no siempre estamos en ese caso entonces yo os recomiendo que lo hagáis ¿y por qué lo llaman resumen? pues no sé por qué lo llaman resumen no sé por qué lo llaman resumen pero lo llaman resumen no habría que habría que preguntarlo la CNA oiga si ustedes lo que hicieron es esta cosa ¿por qué no lo llaman al campo de otra manera? bueno no lo hacen ¿vale? lo mismo que decíamos antes ¿no? este en el campo otra información ¿vale? que he metido aquí la la diapositiva del PowerPoint porque el lugar en el que aparece este campo otra información ha variado dentro del formulario ¿vale? en ocasiones está en medio nada pues lo mismo para decir que esta aportación ya fue presentada y obtuvo 6 puntos o más etcétera etcétera para cosas como esas y para cosas que queremos que le queden muy claras al evaluador que lo vea de manera muy rápida y ahora viene la parte gorda que son los índices de calidad acordaos de nuevo 4000 carásteres máximo donde en el caso de los artículos de revistas y en los materiales que os pasaré que ya tenéis de hecho disponibles tenéis una guía de cómo rellenar en este caso los artículos de revistas en ese caso para los artículos de revistas tenéis que dar información sobre presencia de la revista en listados y bases de datos que aparecen en la convocatoria según los campos ¿vale? esto que me he ido nombrando del JCR del SJR del Arts Humanity Citation Index de no sé cuánto no sé qué ahora es el momento ¿vale? la otra cosa que tenéis que presentar las citas que tengan los trabajos ¿vale? eso que decían antes ¿no? de la consideración por parte de otros autores de la relevancia del trabajo y decían citas y reseñas por el caso este son las citas y luego tercera pata del asunto difusión nacional o internacional del medio de la revista es decir que más allá de los listados que efectivamente aparecen o de la directorio base de datos y indicios de citas que efectivamente aparecen en la convocatoria también podéis aportar información sobre otras bases de datos bibliográficas de prestigio donde la revista está incluida y donde vuestro artículo está disponible para ser consultado por parte del resto de la comunidad académica nacional y o internacional ¿vale? ¿y esto cómo se hace? pues yo os cuento como yo os recomiendo hacerlo yo os suelo recomendar que comencéis mirando aquí en miar ¿vale? miar en la matriz de información sobre el análisis de revistas que busquéis la revista en la que habéis publicado y lo hagáis utilizando el el ISSN de la revista si lo tenéis ¿vale? o bien el título de la revista contactan bien con que hay revistas que tienen varios ISSN y a veces bueno pues no todos funcionan en miar porque a veces el ISSN es antiguo porque a veces en fin estas cosas pasan entonces poner un poco pesado si es necesario hasta que encontréis la revista entonces una vez encontrada la revista en miar vamos a encontrar dos campos con información muy interesante que han de ser objetos de análisis por vuestra parte y objetos de utilización por vuestra parte la primera parte y estoy dándole yo al zoom pero claro vosotros no veis que yo le estoy dando al zoom según me habéis contado la primera parte la he marcado con el número uno ¿vale? digo por si vosotros particularmente queréis darle al zoom de la pantalla el número uno ¿vale? en evaluada en aparece información sobre los instrumentos los directorios de revistas que han evaluado positivamente la publicación ¿vale? con lo cual bueno pues ya cuenta con esos marchamos de calidad ¿qué ocurre? que para determinados campos esos son los mismos instrumentos que aparecen en la convocatoria ¿vale? el sello de calidad de la FECIT el sello de CARUS Plus la clasificación integrada de revistas científicas etcétera ¿vale? la otra información interesante que hay ahí es que en este caso la revista está en el SIMA Journal Country Run en SJR con lo cual esa revista seguro que tiene impacto ya veremos si tiene impacto para años que nos interese o no pero impacto tiene ¿vale? en 2 están las bases de datos bibliográficas internacionales en la que está incluida la revista esta sería para rellenar el punto 3 ¿vale? ¿qué ocurre? que en esa indizada en estamos viendo que esta revista está incluida también en el Social Science Citation Index ¿qué quiere esto decir? que esta revista al menos para el último año ha estado en el JCR y tiene también factor de impacto y tiene también cuartil habrá que mirar si para el año de publicación o el inmediatamente posterior o anterior tenemos también factor de impacto lo del inmediatamente anterior o posterior lo digo para artículo 2019 que evidentemente hay que utilizar evidentemente hay que utilizar lo diría el factor de impacto del año 2018 pregunta por ahí Javier ¿dónde se consulta MIAR? pues MIAR la dirección os la voy a copiar ahora mismo en el chat pero ya os digo que es miar.uv.edu ¿vale? es una iniciativa es una herramienta es una aplicación de un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona miar.uv.edu ¿vale? de todas maneras yo me voy a extender en las explicaciones pero ya os adelanto que todo esto que os voy a enseñar ahora incluso alguna cosa que no os voy a enseñar ahora está en un fantástico tutorial que tenemos disponible en el portal de guías y tutoriales de la biblioteca ¿vale? que es el heredero del tutorial que hemos tenido durante muchos años y que el año pasado metimos una reforma gordísima y hicimos vamos yo creo que el resultado fue bastante bueno y este año bueno pues el equipo que trabaja conmigo están por aquí escuchando ¿no? se ha afanado en mejorarlo ¿vale? bien entonces en primer lugar miar ¿por qué miar? te da la guía de dónde mirar ¿vale? es decir si yo ya sé que mi revista está en el Social Science Incitation Index o que mi revista está en el Science Incitation Index al siguiente punto al que voy a ir evidentemente es al JCR entonces me voy al JCR ¿vale? y lo que hago es buscarme mi revista me busco mi revista utilizando igual el título el ISSN ¿vale? encuentro mi revista pongamos por caso que es esta no es esa he seguido con la con la misma creo ¿vale? entro en la revista y en el campo Rank y cuidado porque está cambiado pero en el tutorial lo tenéis explicado en el campo Rank aparece el cuartil para los distintos años de indicación de la publicación entonces me voy a pillar cuartil del año en que yo publiqué pongamos por caso 2014 que la revista fue Q2 perfecto cuartil y posición esto se utiliza sobre todo en ANECA en Academia ¿no? y en PEP 42 de 85 esto es decir de las 85 revistas que había la mía ocupa la posición número 42 en la misma página en la misma pantalla factor de impacto del año de publicación del artículo en este caso el 0.636 y con todos esos datos me voy al Word en el que estoy redactando el borrador y los pongo la revista española de documentación científica para el año de publicación del artículo fue 2014 se situó en el segundo cuartil de la categoría temática que no lo he dicho Information Science and Library Science ocupó la posición 42 de 85 y tuvo un factor de impacto de 0.636 punto ¿vale? lo del cuartil te has perdido el cómo encontrarlo o en cómo pillar el dato Javier no está el dato es que esta pantalla además ha cambiado entonces si me lo permitís voy a hacer una cosa que es primero quedarme con la diapositiva en la que estoy que decía ah ya la has visto digan si no me voy en vivo y lo hago en vivo ¿vale? vale de todas maneras insisto en el tutorial está perfectamente explicado ¿vale? bien ya tengo el JCR ¿vale? ya tengo el JCR si la revista para determinados campos ¿no? para determinados campos puede que la revista no sea JCR pero me vale con que la revista esté por ejemplo en el Arts and Humanity Citation Index que es un índice de citas que como su propio nombre indica está dedicado a cubrir revistas sobre artes y humanidades y en los campos de artes y humanidades con la presencia de la revista en esa base de datos es más que suficiente o incluso para revistas ¿vale? de determinados campos la presencia en otra de las bases de datos de Clarivate Analytics de la Web of Science la presencia en el Emerging Source Citation Index es más que suficiente pues bien para encontrar esa información ni siquiera tengo que entrar en la Web of Science puedo buscar en el Master Journal List de la Web of Science por título o por ISSN y encontrar que la revista X está en el índice que a mí me interesa y que a mí me vale para que la aportación sea considerada o entre dentro de ese elenco de aportaciones que dan por positivo el sexenio ¿vale? ya digo esto sería para localizar si una revista está en el Arts and Humanities Citation Index o si está en el Emerging Source Citation Index habitualmente de todas maneras esa información la suele dar mi art pero bueno si queremos ir a la fuente primaria yo os doy la opción ¿veis? aquí mi art si la revista estuviese en Emerging o en el Arts and Humanities Citation Index lo estaré diciendo ¿qué ocurre? que estas bases de datos son excluyentes si la revista está en el Social Science Citation Index bueno esto que acabo de decir lo borramos eso de que son excluyentes ¿vale? porque hay revistas que están en los JCR de ciencias y de ciencias sociales olvidado ¿vale? ahí podemos mirar esa información también bien pasamos de JCR pasamos de la Web of Science segundo escalón mi revista o no es JCR o sí lo es pero por la razón que sea me interesa complementar esa información imaginaos que estamos hablando de un JCRQ4 que resulta que en SJR es Q1 a ver estos casos hay pocos pero alguno puede que haya ¿vale? a lo mejor no tan extremo a lo mejor es JCRQ3 y sí que es SJRQ1 ¿vale? entonces ¿cómo localizo el dato sobre la revista? opciones me vengo directamente a Scopus ¿vale? localizo claro esto sería para el último año de publicación perdón para revistas para artículos publicados en el último año en 2019 en 2018 entonces puedo localizar la revista en Scopus a través de la opción de búsqueda Sursis con la marca aquí arriba busco por ISSN o título localizo la revista la revista de educación por ejemplo y localizo el indicador de impacto para ese último año ¿vale? lo tenéis en modo número aquí en modo gráfico y tal es el indicador de impacto ¿vale? ¿qué pasa? que no me vale solo bueno si es una JCRQ lo que sea pues lo mismo con este dato es suficiente si quiero más información o si la revista no es JCR si necesito todos los datos de SJR de XIMAO y UNALRANK lo mejor es irse directamente a eso a XIMAO y UNALRANK localizar de nuevo la revista por título o por ISSN y localizar no solo el indicador de impacto ¿vale? lo tenéis acá sino también la posición en cuartil de la revista para el año de publicación del artículo en este caso el naranja si la memoria no me falla es Q3 ¿vale? verde Q1 amarillo Q2 naranja Q3 rojo Q4 de todas maneras si ponéis el ratón encima ¿vale? os dicen el cuartil os dan además la categoría temática ¿vale? si además necesitáis si además necesitáis esta perdón la la posición o queréis la posición de la revista en la categoría temática la cosa se complica un poco porque tenéis que pinchar en la categoría temática a abrir toda la categoría para el año en cuestión y ahí localizar manualmente con control F con control F localizar la posición en la que está la revista la verdad que es un poco más complicado pero se puede hacer vamos se tardan dos minutos en hacer ese procedimiento lo tenéis también explicado en los materiales de nuestra de nuestra guía ¿vale? de nuestra guía ¿más herramientas? pues elenco de herramientas disponibles que podrías utilizar ¿vale? presencia al listado de revistas acreditadas pues esto simplemente lo que hay es que este acreditar la presencia es decir localizar que la revista está que está ¿dónde? esto va por ya digo esto va por campo ¿esto qué lo voy a utilizar? básicamente campo 10 y 11 campo 7 y 8 para las revistas que no son las dos JCR o SJR que tenéis que presentar para derecho para derecho también vale ¿vale? para el resto el resto seguramente no tenéis que invertir vuestro precioso tiempo en esto entonces en ERI Plus buscar la revista por título ISSN en RESH en CAPESQUALIS ¿vale? este es el instrumento brasileño en CARUS Plus buscar en el PDF el sello de calidad de la FECID que es lo que aparecía hasta el año pasado que ahora ya esto no vale para nada ahora tiene que ser que esté en el ranking FECID pero que es un PDF igual buscáis que la revista está en el PDF mire usted posible la revista está en la posición no sé cuánto de la categoría no sé qué del ranking de la FECID ¿vale? etcétera las otras herramientas las otras herramientas también están explicadas en el tutorial ¿vale? y ahora viene la tercera pata que es presencia de la revista en bases de datos bibliográficas internacionales entonces aquí dos opciones vamos dos opciones complementarias el número uno de MIAR perdón el número uno perdón el número dos de MIAR todo esto son bases de datos internacionales en las que efectivamente está la revista y la otra opción es utilizar Ulrich's Web que como no sale en la pantalla os lo escribo aquí en el chat Ulrich's Web que es un recurso de pago que tenemos contratado vamos ya hemos pedido contratarlo para el año que viene la biblioteca pero creo que ya hay acceso ¿vale? entonces buscáis la revista igual por el título por ISSN y hay una pestaña que se llama reacción de resúmenes e índices o si tenéis la interfaz en inglés abstracting non-indexing y que os da esta información base de datos bibliográficos internacionales donde actualmente está la revista y toda esta información puede ir en caso de que lo estiméis conveniente cuanto peor esté colocada la revista en cuartiles más conveniente es incluir este tipo de información ¿vale? la podéis incluir en la cajita 4000 caracteres indicios de calidad de la publicación ¿vale? dudas preguntas sobre esto ¿no? vale sí adelante Ramón adelante cuando tú quieras si estás utilizando el micro que no lo sé no te estoy oyendo ¿eh Ramón? no sé si lo que vas a utilizar es el el teclado vale te veo escribiendo ahora te veo escribiendo perfecto no te preocupes adelante te espero vale índice H ok ese es otro instrumento de los que se pueden utilizar ¿vale? en el tutorial también lo tenés incluido en el caso de claro claro lo que pasa es que el índice H per se en principio afecta al autor propiamente dicho y aquí de lo que nos están hablando es de aportar información sobre las publicaciones cosa diferente es que estemos hablando del índice H de la publicación en ese sentido tanto Eximaginal Rank da el índice H de la publicación ¿vale? como la otra posibilidad sería el índice H de las revistas incluidas en Google Scholar ¿vale? que además es una publicación que anualmente hacen desde Granada desde el ECT3Metrics que también podría ser utilizada pero bien es cierto que no aparece en la convocatoria ¿vale? incluir el índice H del autor en la defensa del artículo hombre como poder poder se puede ¿tendrá peso? pues esto ya es un elemento absolutamente subjetivo no estando en la convocatoria pues digamos que queda a decisión del evaluador ¿vale? índice H lo podéis encontrar dependiendo de ¿no? de cuál sea vuestro medio común de publicación el índice H de la web of science ¿no? a través de Researcher ID de Pavlons el índice H de Scopus para autores que también lo tenéis y luego la otra posibilidad es utilizar el índice H ¿no? de Google Scholar de Google de Google Académico evidentemente tiene mayor peso según los medios desgranando pesa más el índice H de la web of science pesa menos el de Scopus pesa mucho menos el de Google Académico vale por lo que me dice entiendo que he resuelto o que he respondido a la consulta que me hacía dice Javier en MIR me señala la revista SJR pero no en JCR cuando sí están en normal sí así es Javier de hecho lo estaba explicando es decir para tú saber si una revista es JCR utilizando MIR te tienes que fijar en que en el listado de bases de datos bibliográficas internacionales aparezca o el Science Citation Index o el Social Sciences Citation Index si aparece alguno de los dos la revista es JCR pero es JCR para el último año te tienes que ir a la fuente te tienes que ir a la JCR para ver si la revista era JCR en el año en que tú publicaste y pillar el indicador de impacto y el cuartil y la posición para el año en que tú publicaste o el inmediatamente anterior si estamos hablando de una publicación de 2019 pillaría el de 2018 vale antes hablábamos de la ventana oye si mi revista no era JCR en el año que yo publiqué pero lo fue el año siguiente tú pones ese dato yo lo pondría incluso de dos años posteriores también lo pondría o anteriores la revista era JCR cuando yo mandé el paper mala suelta el año siguiente la han echado o ha salido o la revista era Q1 cuando yo mandé el artículo a JCR y resulta que el año siguiente va la revista y se cae al Q2 mire usted yo no tengo la culpa de esto yo lo pongo eso sí yo lo pongo pero sin ninguna confianza de que esa información vaya a ser tomada por la del año correspondiente me explico si me están pidiendo 2JCR Q1 para darme el sesenio si meto 2JCR que fueron Q1 al año siguiente yo no iría confiado de que me van a tomar los dos artículos por Q1 es que de hecho no te lo van a tomar por Q1 pero bueno si hay información complementaria que puede ayudar a hablar bien de la revista de donde estuvo cuando yo mandé esto o de donde se ha posicionado yo siempre he suelto esto gracias entre otras cosas al artículo que yo envié al que yo envié vale con esto llegamos a la tercera parte que son las citas fuentes de citas y cómo utilizarla fuentes de citas principalmente 3 Web of Science Scopus y Google Académico independientemente de que para determinadas disciplinas hay otras fuentes de citas por ejemplo Vitra para traducción Met Métricas para Educación y para algunas disciplinas de las Ciencias Sociales REPEC para la gente de Economía y Empresa es decir hay otros instrumentos contando citas pero las 3 fuentes principales son la Web of Science Scopus y Google Scholar Google Académico hay otras en Crossref en fin pero principalmente esas 3 Pregunta María Dolores ¿en el listado de revistas Consello Oficial hay que sacar el cuartil y la posición en la que está? Sí digitalmente es decir coges las manitas y empiezas a contar cuántas revistas hay en total en tu categoría dónde está tu revista dentro de la categoría divides el total entre 4 y ves dónde queda la tuya ahí tienes tu cuartil yo lo sacaría el cuartil no es lo mismo está la posición tal que estar en el tercer cuartil ¿vale? bien citas o Science buscar las citas por un artículo publicado en una revista que ya está en Web of Science es muy fácil nada más que hay que buscar artículos o encima si uno tiene perfil de Researcher ID o de Pavlons o si uno tiene la firma normalizada buscar las citas para los artículos que uno tiene es lo más fácil del mundo se busca uno por su nombre de autor se busca uno por su número de Researcher ID se busca uno por su número de Orcit en el peor de los casos busca uno el título del artículo citado y a la derecha aparece el número de citas que ese artículo tiene perdón que no quería poner ahí el el este sino aquí ¿vale? entonces artículo tal ahora sí que quiero pintar artículo tal bueno déjame pintar hombre ahora artículo tal citas tantas una cosa tan fácil como esa ¿vale? esto no tiene ningún misterio ahora lo que sí que tiene un poco más de misterio y que conviene que hagáis todos y en particular la gente de ciencias sociales y humanidades y ciencias sociales incluye a la jurídica y por supuestísimo que incluye a la gente de empresa es buscar A citas perdidas y B citas a documentos vuestros que no estando en la web of science han sido citados desde la web of science es decir un artículo que está en la web of science tiene una bibliografía que incluye documentos que también están en la web of science y eso en la web of science lo contabiliza automáticamente a menos que la cita esté mal hecha y esto ocurre con bastante frecuencia pero claro en esa lista también hay artículos o libros que no están en la web of science y sin embargo la web of science está contabilizando esa cita ¿cómo se hace eso? a través de la búsqueda de un tipo de búsqueda que se llama reference search ¿vale? cited perdón cited reference search entonces se puede buscar por el título del documento o por el nombre de autor o por una combinación de ambas cosas y si lo probáis ya me diréis las sorpresas que os lleváis os voy a encontrar muchos de vosotros con documentos vuestros que se están citando desde la web of science incluso con documentos vuestros que están en la web of science y que no se le han asignado adecuadamente esas citas y son citas vuestras y os corresponden y os la tenéis que contar entonces si corresponden a un documento web of science la primera cosa que yo haría es decirle a la web of science que corrijan ese dato y eso se puede hacer a través del formulario de contacto ¿vale? y si es un documento que no es web of science pues pilláis un pantallazo para la posteridad y os contáis el palote es decir os contáis la cita porque la cita es vuestra ¿vale? búsqueda por referencia citada en Scopus tres cuartos lo mismo ¿vale? Scopus lo tengo aquí abajo no está en los pantallazos más grande porque la guía está muy bien explicada pero sería lo mismo localizar el artículo Scopus y ver el número de cita y luego también la posibilidad de buscar por referencia citada que está pensado para artículos que están mal citados y que está pensado para artículos citados desde Scopus o capítulos o libros citados desde Scopus pero que no están en Scopus y sin embargo se les está citando entonces esa información es vuestra y os corresponde ¿vale? y la última opción que es utilizar Google Académico ¿eh? para buscar citas entonces si tenéis perfil en Google Académico ¿eh? ya habéis visto que en las últimas semanas estamos haciendo campaña para que remocéis los perfiles aquellos que sí que lo tenéis y los que no los tenéis pues para que os lo hagáis sobre todo no tanto vamos que sí que es importante ¿no? que os deis visibilidad a vosotros mismos y a la institución pero también para que a la hora de recoger estos datos sea muy fácil si tenéis un perfil hecho de Google Scholar aunque no sea público como tenéis todas vuestras publicaciones metidas ya os salen las citas que tienen esas publicaciones que no tenéis perfil os toca buscar los artículos por título título entre comillas lo buscáis y localizáis la cita ojito a los artículos publicados en publicaciones bilingües que bien publican el artículo en dos idiomas o más o bien como mínimo publican el título y el resumen y las palabras clave en dos idiomas o más yo por si acaso buscaría las dos versiones del artículo os sorprenderéis ver como citan tanto en un idioma a veces tanto en un idioma como en el otro y las citas son vuestras ¿vale? otra posibilidad para humanidades sobre todo para jurídicas sobre todo y para algunos campos de las ciencias sociales Google Libros Google Books título de la publicación entre comillas y examen de los resultados para ver si en la bibliografía de esos resultados aparece como citada una obra vuestra ¿y por qué hay que rastrear Google Books? ¿es que esa información no son libros académicos que deberían estar en Google Académico? sí pero en Google Académico no está ningún documento que pese más de 5 megabytes con lo cual la mayor parte de los libros o gran parte de los libros no están en Google Scholar en Google Académico sino que están en Google Books entonces esta búsqueda también sería interesante hacerla independientemente de que también podáis utilizar este lo diré otras bases de datos de citas específicas en vuestros campos en vuestras áreas lo tenéis descrito en el tutorial ahora a la última hora os lo enseñaré en el tutorial ¿vale? bien ¿qué queda para artículos de revista y para revistas? pues hemos acabado o casi hemos acabado autores número de autores co-author index ¿vale? que os permite lo que pasa que co-author index fue un proyecto que acabó en el año 2015 pero al menos este ese año 2015 y yo lo extendería unos cuantos años más es decir yo en esta convocatoria lo utilizaría todavía incluso para revistas 2018 incluso si me apuré para revistas 2019 os permite buscar una revista concreta para un año concreto y ver la moda la media y el máximo de autores firmantes de los artículos en esa revista para ese año concreto también permite obtener el dato para disciplinas contando todas las revistas y cuando lo hacemos para disciplinas aparece el dato a nivel nacional e internacional con lo cual ya tenemos algo en que ampararnos para decirle al evaluador mire usted esto somos cuatro firmando pero entramos dentro de lo normal otra posibilidad lo tenéis también en el tutorial utilizar el ranking IUNE que viene un apartado un paper perdón en el que se indica el número medio de autores por disciplina científica de los artículos incluidos en la web of science otra posibilidad la expliqué antes cogéis la revista para el año de publicación cogéis por ejemplo los 10 artículos más citados dentro de esa revista para el año de publicación y veis si el número medio de autores coincide con vuestros autores si esto es así pues ya tenéis desde mi punto de vista otra manera de mostrar que no estoy diciendo ninguna locura sino que incluso los artículos más citados en esta revista llevan el mismo número de autores que lleva mi artículo ¿vale? y esto que acabo de decir de compararnos con los artículos más citados de la revista sirve también para poner en valor el número de citas que tiene nuestro artículo es un método un poco de andar por casa pero también se puede utilizar si mi artículo tiene 5 citas y la media de citas que tienen los artículos más citados de la revista ese año también es 5 pues obviamente mi artículo está en la media o está por encima de la media ¿vale? esto se puede hacer torticeramente y manualmente de esta manera hay herramientas que lo hacen también pero claro tiene que ser para artículos publicados en revistas incluidas en la web of science ¿vale? el essential indicators me parece que hacía esta operación en cualquier caso creo recordar que lo tenemos también recogido en el tutorial ¿vale? ¿dudas? ¿preguntas? ¿no? vale pasamos al sí María del Valle quiere preguntar adelante María del Valle sí oye muchas gracias porque hay cosas que siempre aprendemos como buscar la cita en el web of science una cosa ¿el ISDS de MIAR sirve para algo? realmente no es un indicador de impacto el ISDS de MIAR está construido en base a la presencia de la revista tenéis por ahí la fórmula la presencia de la revista en determinadas bases de datos bibliográficas e índices de cita cuantas más mejor y luego también basado en la antigüedad de la revista vale o sea que no hace falta ponerlo no habla de impacto yo no lo pondría no tiene ningún sentido por ejemplo cuando una revista aparece en bases de datos como yo qué sé International Bibliography of Social Social sí 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 o ¿merece la pena meterse a buscar en esa base de datos? no, no, no porque esa base de datos no ranquea no hace un listado ordenado en base a ningún indicador tú sabes tú sabes que tu revista está ahí lo pones vale no hay ningún indicador ahí no, no, no eso viene del otro en la donde evalúan la revista el cargo y toda esa historia exacto efectivamente que ahí sí hay un indicador que sirve vale se puede usar por ejemplo WordCat VIA o lugares bibliográficos especializados donde aparece desglosada una publicación véase una red de bibliotecas no, no no hemos llegado todavía vaya justo ahora vienen los libros vale bloque siguiente monografía vale, vale gracias bueno alguna otra consulta mientras respondía a Biomórfico de hecho Biomórfico hay un un informe del Web of Science que me ha llegado por correo hoy ayer creo hablando de han hecho un estudio sobre los artículos con más de mil autores vale y como dice la propia Web of Science dice el propio Clarivate Analytics que estos estos artículos deben ser sacados de los conteos bibliométricos vale esto está absolutamente fuera de órbita entonces tú el número máximo no lo voy a utilizar evidentemente voy a utilizar normalmente la media ¿no? tengo por aquí me parece en un segundo no sé si le he dado ya a archivar ese correo pero yo juraría que lo tengo bueno lo puedo buscar y se lo puedo pasar a quien esté interesado ok bien entonces como decía Valle como decía a todos los demás pasamos al siguiente capítulo que son los libros vale entonces lo mismo tenéis un documento de guía de cómo defender los libros pero básicamente lo que vamos a utilizar son estas dimensiones citas que tenga la pieza que yo presento cuidado con esto prestigio del editorial prestigio de los editores colección en la que se ha publicado el libro reseñas y traducciones citas prestigio del editorial prestigio de los editores colección reseñas y traducciones si Antonio eso lo dije antes efectivamente cooffer index por desgracia como muchos de los proyectos que se ponen en marcha son financiados por un I más B que financia durante unos pocos años cuando se acaban esos pocos años pues hasta luego Lucas se acabó la financiación se acabó el proyecto cuando haya financiación pues me imagino que seguirán vale esas cosas desgraciadamente ocurren desgraciadamente entonces vamos con libros y capítulos de libros bueno citas no repito nada porque ya todo está dicho la misma fuente pues of science scopus google scholar y sobre todo en humanidad de derecho etc google books google libros prestigio del editorial vale en scholarly parages indicators vale el prestigio del editorial está medido a través de los resultados de los tres estudios que han llevado a cabo 2012 2014 2018 vale sobre el prestigio del editorial nacional y extranjera en opinión la metodología de esto aunque ha ido variando a lo largo de los años pero la base de la metodología es en opinión de académicos que han sido encuestados en la última reforma de la metodología creo que esos académicos ya tenían el grado de catedrático entonces se les pregunta a estas personas contestan en un porcentaje creo que no superior al 30% de las encuestas emitidas y en función de eso se construyen unos listados unos rankings ¿no? uno general y otro por disciplinas para revistas españolas y para revistas internacionales entonces uno puede consultar esos rankings que tienen un numerito de posición pero que no tienen cuartiles si nos piden cuartiles hay que calcularlos digitalmente no sé si se ve la mano pues con eso con la mano ¿vale? contando con los deditos podéis tener posición absoluta y luego cuartiles ¿vale? una otra información interesante que aporta Scholarly Publishers Indicators es esta la presencia de la propia editorial en otros índices similares que también controlan la calidad de la editorial la lista noruega la lista finlandesa ¿vale? si la editorial está presente en el Book Citation Index de la Web of Science si la editorial está presente en Scopus ¿vale? por ejemplo dices José Luis oye si tengo un libro del año 2013 ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta el libro es del año 2013 pues escúchame José Luis que depende de los años que te vaya a pedir ¿Tú qué vas? Justo de años, va a pedir 14-19. En principio, el mérito es del año 13. Si el libro se publicó en el año 13, el mérito es del año 13. Porque el libro primero, el original, es de esa fecha. Aunque las traducciones hayan sido del año 14, 15, etc. ¿Vale? Cosas distintas estaremos hablando si para publicar los imágenes en Francia le habéis metido mano al libro. Pero si en la mera traducción, yo lo entiendo así, al menos. El mérito sería del año 13. Y en ese caso, el indicador de impacto, que no es indicador de impacto, sino posición en el listado, sería el del año 14. El del año 14. El paper con el récord, gracias. Biomórfico. Sí, porque además esto, ya digo, está haciendo noticias en las últimas fechas, ¿no? Del mogollonazo de autores que están firmando algunos artículos. Lo tengo abierto en pantalla. Bueno, muchas gracias por acercarnos el paper. Pues, José Luis, sinceramente, mi opinión no varía. Cosas distintas que tú, poniendo esta obra, el evaluador entienda que es una obra diferente. Y siendo una obra diferente, puede ser objeto de evaluación. Y hasta aquí, puedo contar. No sé si me explico con lo que no digo. Sí, sí, no, 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 si las conozco. Nada, Federico, gracias a ti. Gracias a ti, sí, porque además ya me estoy pasando yo de, me estoy pasando de horas. Me estoy yo pasando de horas, ¿vale? Voy a ir un poco rápido con esto y ahora si queréis, pues abrimos ya un espacio de dudas y preguntas para los que quieran y puedan quedarse, ¿vale? Pero sí, al menos, sí que tengo que acabar la explicación, ¿vale? Entonces, el SPI, B-Publishers, Bibliometric Indicator for Publishers, ¿vale? Que es una herramienta que habla, lo mismo, de calidad o de prestigio editorial de los sellos editoriales españoles, ¿vale? Básicamente habla del número de monografías publicadas, creo que recordar que era así, presentes en bibliotecas académicas, en bibliotecas universitarias españolas, ¿vale? Número de obras de editoriales nacionales presentes en bibliotecas académicas españolas, Bibliometric Indicator for Publishers. Esta herramienta a la que también se le puede echar un vistazo. ¿Qué más tenéis por ahí? La presencia de la editorial en la Web of Science, que esto se puede mirar directamente desde el, lo diré, Book Citation Index Master List. Se puede hacer una búsqueda por el título del libro, que sí está maravilloso y si no está el libro, al menos que esté la editorial y con eso, hombre, algo se puede decir. Y en Scopus 3.4 lo mismo, buscamos el libro y si el libro no está, también os digo que editoriales españolas aquí hay pocas, no, poquísimas, ¿vale? Creo que hay una o dos, me parece. Vamos más por revistas por editoriales internacionales y en Scopus lo mismo, buscamos el libro y si el libro no está, pues sí que buscamos la editorial y alguna información sí que podríamos aportar. ¿Qué más hemos dicho? ¿Reseñas a libros? Pues reseñas podéis buscar en Dialnet para opciones españolas, reseñas podéis buscar en Eureka, en nuestra herramienta de búsqueda de la biblioteca, como vaciamos un montón de revistas científicas, tenemos suscritas más de 40.000 y aparte accedemos a la revista en acceso abierto. Pues si la reseña está presente en nuestra base de datos, te va a aparecer la información aquí también como resultado de la búsqueda en Eureka. Búsqueda, como siempre, por título del documento, entre comillas, para que no aparezcan más cosas de la cuenta. Mira, José Luis, justo el ejemplo de Eureka que tenemos en pantalla es tu libro. No sé si lo estás viendo. Entonces, aquí lo que hicimos fue utilizarlo, por ejemplo, de recuperar reseñas de ese libro. El primero es una reseña, la segunda otra reseña de ese libro, reseña, otra reseña, etcétera, etcétera. Y aquí lo mismo. Reseña en revista incluida en Dialnet al libro de José Luis Arasola. Ahí la tenéis. Es el libro de José Luis Arasola, la reseña. Pero vuelvo a esto. Si el libro pone 2013, pues yo iría con cautela. Vamos a dejarlo ahí. De aquello de aplicar la cautela. Finalizamos el elenco de herramientas, aunque en el tutorial tenéis alguna más. Buscando la presencia del libro en bibliotecas académicas, universitarias y especializadas y de prestigio a nivel nacional. Catálogo de Revium, catálogo colectivo de la red de bibliotecas universitarias españolas que incluye las universidades españolas públicas y privadas y el CSIC, la red de bibliotecas del CSIC. Y alguna más. Entonces, que buscamos nuestro libro por título y el número de bibliotecas universitarias donde está ese libro. Y la misma operación la repetimos a nivel internacional utilizando, entre otras herramientas, tenéis alguna más descrita en los materiales, WorldCat. Buscáis el libro y aparece, ¿vale? Y aparece en encontrar un ejemplar en la biblioteca, aparece el número y el listado de bibliotecas. Españolas sí, pero las españolas ya las tengo por Revium, sobre todo internacionales, es decir, de otros países, donde el libro también está recogido. Y este es un dato a aportar en la solicitud como un indicio de calidad, como un indicio de lo que nos piden, fijaros, lo que nos pedían. Difusión nacional e internacional del libro, sobre todo internacional. ¿Dónde sacamos ese dato? Dice aquí. ¿Vale? Bueno, dicho esto, toda la información que hemos desplegado hoy o la mayor parte, la tenéis disponible en nuestro fantástico tutorial. O guía sobre sexenios. Disponible en esta URL de acá, guiasbip.upo.es, convocatoria de sexenios. Y recién, recién actualizada, ¿vale? Creo que han acabado, hemos acabado esta mañana de actualizarlo. Seguimos mirándola, por si se nos ha escapado algún detalle. Os agradeceremos mucho que nos hagáis llegar algún error que detectéis, alguna incongruencia, alguna, en fin, alguna falta de información. Porque nos servirá a nosotros para complementar el tutorial. Entonces, mi recomendación, mirad el tutorial, mirad lo que dice el BOE. Empezar a mirar qué publicaciones tenéis para los años que queréis presentar. Y empezar a identificar cuáles son las posibles publicaciones que pudieseis presentar al sexenio. Para cualquier tipo de duda o de pregunta relacionada con esta convocatoria, ¿vale? Para cualquiera. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición a la biblioteca con la que podéis contar a través de este formulario que tenemos colgado en la página web, que fue el que os pasamos por correo electrónico, indicando en el asunto bibliometría, que tenéis nuestro buzón centralizado de correo electrónico para resolución de dudas, infobip.es, que si queréis poneros en contacto con la CNI, este listado de teléfonos es público, y yo en cualquier caso lo pongo en pantalla y lo tenéis también en el tutorial, ¿vale? Podéis llamar perfectamente. Son gente amabilísima y siempre dispuestos a ayudar, ¿vale? Hasta luego, Belén. Tenéis esta dirección de correo electrónico también de la CNI, ¿vale? Hasta luego, Mercedes, que también podéis utilizar. Cuando se abra la aplicación tendréis una dirección de correo electrónico para soporte técnico de la aplicación del ministerio. Hoy esto se queda colgado, hoy esto se ha caído, este dato no lo puedo meter, ¿vale? Y poco más tengo que contaros. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención. Y como seguro que sí que habrá preguntas, abrimos ahora un pequeño espacio para las preguntas, si queda alguna más, ¿vale? Y en cualquier caso, insisto, tenéis esta dirección de correo electrónico para hacernos llegar todas las consultas. Ya sabéis que, lamentablemente, y vaya que nos encantaría, no podemos atender consultas ni presenciales ni telefónicas porque nos llevaría demasiado tiempo y estaríamos restando recursos, de los pocos que ya tenemos, a la atención al resto de investigadores. Así que os rogamos, encarecidamente, que vuestras consultas nos lleguen por correo electrónico o a través del formulario. Entonces, preguntan, ¿dónde se va a colgar el vídeo? En el mismo tutorial. En el mismo tutorial vamos a colgar el vídeo, este PowerPoint. Ya tenéis colgado los criterios, ya tenéis actualizado lo que tiene que ver con criterios, con las herramientas, etcétera, etcétera. Digamos que ese es el punto central de referencia para los sexenios. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, insisto, paramos aquí esto. Espero un poco que veo que hay gente escribiendo. Yo aprovecho para beber agua. Lo vuestro es duro. Me lleváis casi tres horas y media escuchándome. Pero lo mío también, que llevo casi tres horas y media hablando. Venga, os paso ya por aquí por el chat el link al tutorial, aunque insisto, está colgando de la página web de la biblioteca. En cualquier caso, lo mandaremos también por correo electrónico. En cuanto esté todo fino, lo mandamos por correo electrónico. Ese es el link directo. Bueno, pues antes que se vaya todo el mundo y antes de quedarme yo solo, os doy las gracias a todos. Paro la grabación. Paramos la grabación.